Hace dos años, tú y yo tuvimos una polémica, una agria polémica. Todavía no lo sé. No me voy a olvidar de esa mierda nunca. Jorge es un profesional en todos los sentidos. Jorge está haciendo lo que ahora era precisa. Según iba pasando la mañana, era muy obvio que iba a ganar. ¿Te refieres a los favoritismos? Ah, sí. Lo de los vídeos, por ejemplo. ¿Lo de los vídeos a qué te refieres? Que Joan estuviera entrenando con Emilio y tal. En la escuela del culturismo natural van más locos que nunca. Mira, pasa por eso, ¿no? Que compitió Sensei Cubas. Hostia puta, ese tema es interesantísimo. ¿Te importa si me des calzo? No, tío. Tú, ¿cómo en tu casa? Que me has quitado la terraza, tío. Súbete al fresquito, si vas a estar de puta madre. Luego ya vamos a urgencias. Cuando pierda un litro de... Ya acabamos con urgencias, el vídeo. Chicos, esto es la confianza máxima, ¿eh? Aquí en el sofá de Duffy. O sea, poniendo los pies en tu sofá, ¿eh? Fíjate. ¿Quién lo diría hace dos años, eh? Hace dos años cuando me grabaste el vídeo. Cuando te metí ese puñal hasta... O más profundo. Señor Duffy. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿El reencuentro? Duffy. Duffy, Duffy. Me bautizó como Duffy y ahí sigo ya. Se ha quedado. Para la chavalada Duffy, Duffy. Te lo llaman la gente. Tengo 42 años, cabrones, para que me llaméis Duffy. Te suena ahí un poco infantil, ¿o qué? Sí. No sé, me voy ahí. Chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Me lo habéis pedido un montón porque le encantas a mi público, tío. No sé qué tienes. A mí me mola la comunidad. Yo soy un zorrete más. Le encanta nuestro dúo, además. Yo soy un zorrete más. ¿Qué es un zorrete más? Tengo que, como me actualizo con tus vídeos, veo todo lo de la comunidad. He tenido que, como sabía que íbamos a hacer un podcast, he dicho, hostia, voy a ver un poco más de la comunidad porque todo lo veo a través de ti. Estoy un poco condicionado por el pater. Has visto ahí la cruzada, esto que estamos viviendo. Estamos calientes todos. Está emocionante la cosa. Está la cosa bien. Para ser vera, ¿no? Que a agosto normalmente la gente está un poco malvada. Es curioso, es curioso. Pero es un verano atípico en todo, macho. Porque los gimnasios llenos, no sé qué está pasando. Algo se está cociendo. Se viene el fin del mundo. Se vienen cositas, que diría un youtuber. Sí. He preparado tres, no, cuatro bloques. Más luego lo que tú me quieras preguntar. Yo tengo cuatro también. También cuatro. Vale. Chicos, pónganse cómodos. Cafecito, porque esto va a ir para largo. ¿No tienes prisa? Señor mayor contando películas. Yo hasta las diez que tengo que ir al cine, fíjate. ¿Hasta las diez? O sea, no. Tiempo de sobra. Tenemos una perrita por aquí, chicos. Sí. Que no... Que está haciendo un poquito de ruido. Vale. Primer bloque. El culturista que está de moda. Que le pongo en el título, porque a día de hoy es lo único que da visitas en la comunidad fitness. Yo, siendo sincero, a día de hoy es lo único que da visitas, prácticamente. Es que antes de hablar de eso, es que es un hecho. O sea, más allá de lo deportivo, que si quieres ahora lo tratamos. Joan, todos, todos, estamos siendo beneficiados de alguna manera u otro. Sí que es cierto que hay algunos que yo veo y que con malas intenciones, pero de alguna manera u otra todos estamos recibiendo el rebufo de Joan. Indirecta o directamente. Y sin querer. Desde youtubers, asesores, entrenadores, organización de campeonatos, todo está empapado de la pradelsmanía. Totalmente. Y sin querer entrar en comparaciones que siempre son odiosas, estar teniendo más tirón que incluso Jorge Tabet en su día, que tuvo un tirón espectacular. Es cierto que también ha coincido con que Jorge ahora está más centrado en otros aspectos. Hace mucho que no hablo con él. Pero bueno, ha dado un paso al lado. Pero si es curioso, si es curioso y es uno de los temas que tengo yo, era una de las preguntas que tenía para ti. ¿Se pareja el que tal? No exactamente. No exactamente. Es un poco enrevesado, pues ya es un poco enrevesado. Es una pregunta que tengo para ti. Te la voy a lanzar y luego ya desarrollamos. Hace dos años, tú y yo tuvimos una polémica, una agria polémica. Todavía no lo has superado. No me voy a olvidar de esa mierda nunca, ¿sabes? Pero recuerdo que una cosa que me dijiste, y yo creo que es un poco que, no sé si tú sientes lo mismo, que en dos años esto ha sido un cambio muy notorio, el tema de redes y tal. Recuerdo que me dijiste a mí, Dufor, el culturismo de competición no interesa a nadie. Y es curioso con que ahora un culturista de competición, un muy culturista, muy peso pesado, muy fuerte, muy extremo, es el que ha tomado las riendas de la comunidad. Y a su rebufo, los culturistas andan un paso muy al frente. Es algo que además, ahora Joan es más notorio, pero es cierto que hay muchos culturistas ahora que son muy mediáticos. Sergio Estepa, Jorge Tabet, Robert Castellano, yo, el programa de Conectados. Es cierto que los culturistas han tomado un gran protagonismo y probablemente ha pasado algo que el culturismo... Yo te dije, además que te he respondido, el culturismo siempre es el motor de todo. ¿Cómo ves tú ese cambio? El cambio de Conectados es como para que me dé cuenta de que me equivoqué. Pero sí que es cierto que en aquel momento no era como ahora. Es cierto que cuando yo lo dije, en ese momento no... Sí, que no, ahí estoy de acuerdo. Es que ha sido justo comentarlo y el auge, ¿no? Pero también te voy a señalar, ahora que me estoy dando cuenta, él fue antes influencer que culturista. Sí. Claro, sí. ¿Sabes? Pero la hostia la... Que en el power también tenía mucho tirón mediático, era muy conocido también. Sí, pero... No tanto, pero... Pero es que Joan ha conseguido algo y ha sido, ha unido, ha unido ese mundo youtuber, que él tenía cierta, tenía una gran comunidad en sus redes y tal, pero ha sido muy aceptado por el público culturista más extremo. Ya. Y eso se ha traducido en, de repente, un interés de culturismo, porque, joder, macho, lo que yo he visto en las competiciones con Joan, yo eso no lo he visto en 20 años, y yo llevo yendo a competiciones 20 años y he visto a estrellas, y he visto a grandes competidores americanos competir en España, y lo que yo he visto ahí, y es un interés por el culturismo, y te digo, es cierto que Joan tenía una comunidad grande, pero Joan lo que ha arrastrado, está arrastrando a toda esa comunidad suya que tenía, está arrastrándola al culturismo. Sí, sí. Mucho interés, o sea, yo te puedo hablar, en mi caso como entrenador, hay muchísimos chicos jóvenes que, de repente, hay mucho interés por el culturismo, y lo veo, y son chavalines y gente joven que reconocen a muchos culturistas, por tanto, yo creo que ahora el culturismo, es cierto que es de la mano de Joan, y veremos cómo termina todo, pero es cierto que ahora el culturismo está en un punto en el que, incluso en redes, ha tomado protagonismo. Claro, que es esto, nos has aplicado a todos y todo el mundo se va a ver beneficiado. Tanto asesoramiento, porque hay más demanda también, el cambio de entrenadores, asesoramiento, y dentro, claro, y esto lo estamos viendo ahora, pero dentro de dos años, a dos años vista, va a haber mucho más practicantes también. Hombre, ten en cuenta que, al final, todo es aritmética, al final, todos son números en la vida. Si se acercan, yo tendría que hacer números de cuánto han subido mis asesorías en el último año, pero fácil, un 30 o un 40%. De esa gran masa, evidentemente, no todo va a ser culturistas de la competición, pero a pocos que sean, cinco o seis, ya son cinco o seis personas más convirtiendo. Entonces, yo creo que el culturismo está creciendo de forma exponencial y es algo que no nos hemos dado cuenta y a mí me parece muy positivo. Me parece muy positivo, no solo, evidentemente, en lo económico, pero desde luego que por primera vez, porque Jorge Tabet, y siempre me voy a mantener ahí, es un excelente embajador. Pero, por ejemplo, en el caso de Joan Pradell, es un culturista peso pesado. O sea, que no estamos hablando de un tipo, de un mens, de un... No, no, estamos hablando de un tío, hostia, culturista, y dentro del culturismo, un peso pesado. Es un tío grande, que le ves entrenando, es una puta grúa, que es un borrico, que tiene músculo para regalar. Entonces, me choca que en dos años haya cambiado tanto esto como para que en una... Hace dos años, los culturistas éramos como muy denostados en los canales fitness. Y era algo, precisamente, nuestro roce venía de ahí, que yo era algo que no entendía. Y ahora es como que en dos años ha sido como boom, como una hostia. Y muchos canales, en cambio, que es algo que no sé si tú también estás de acuerdo, se han ido disipando. No, y muchos otros se han ido disipando, y los que no han sabido leer el momento, están en horas bajas. Y, en cambio, canales como el tuyo, como el de Víctor Valdivia, que habéis diversificado más, han crecido también muchísimo. Claro, lo de Víctor es un pelotazo que te cagas. No, Víctor es el puto número uno. Es exagerado. Víctor es una locura. ¿Qué reacciones le coge cuando me visitas? Está en un momento muy bueno. Sí, sí, no. De hecho, cuando le meto Pradell, tampoco lo he hecho en falta. No, porque tira de Yankees que Nick Walker y le tira que te cagas. De hecho, yo creo que a Pradell le venía mejor ser... A Pradell le venía bien, ¿eh? Le venía bien, porque Víctor... Aparte, a mí lo que hace me gusta. O sea, es un tío que... Los puristas, la atacan y tal, para mí es un tío que... En el mundo de entretenimiento, cuando se sabe en un camarato, es como escuchar a Andrés Montes, que no sabía mucho de baloncesto, pero lo hacía entretenido, yo creo. Y qué pena que no haya coincidido este boom junto con Jorge Tabet, ¿sabes? En el sentido de que hubiesen coincidido los dos, ¿no? O sea, el momento ese que tuvo Dulce, Tabet, imagínate... Pero yo creo que ha sido un proceso. Creo que ha sido un proceso, y te diría más. No creo que Joan sea el final del camino. No creo que Joan sea el final del proceso. Creo que va a haber mucho más. O sea, creo que todo ha sido un proceso. Lo que hizo Jorge Tabet fue muy tocho. Lo que ha hecho Joan es tochísimo. Pero aún queda más, yo creo que queda más. Porque ahora mismo ya, la situación en la que está esto... ¿Y no te ha quedado un mal sabor de boca con Jorge Tabet? ¿No crees que se esperaba más de él y está un poco desaparecido? No. ¿Crees que volverá? Va a volver, va a volver mejor. Y Jorge, yo es que... Yo a Jorge, tío, le tengo... En lo personal le tengo mucho crédito. Me parece un tío muy inteligente, muy lúcido. Y creo que en ese sentido... O sea, Jorge está haciendo... Jorge es un profesional en todos los sentidos. Y Jorge está haciendo lo que ahora la dan precisa. Dar un paso a un lado. Supongo que... Se ha quedado en desarrollarse en su tema económico. Ha cambiado de preparador. Está con un muy buen preparador. Está con Raúl Carrasco. Y está creciendo. Que era lo que le correspondía en este momento. Ya. Mira, hay una cosa, tío... Que yo no entiendo mucho de los de mi generación. ¿No? Y es el continuo ataque... A los jóvenes. Y por ejemplo... Es que Jorge Tabet ganó... Bueno, con Joan... Es que ha ganado el campeonato profesional muy rápido. Es que Jorge Tabet ganó el campeonato profesional muy rápido. Ya. Mejor. Ahora pueden hacer lo que están haciendo. Jorge. Ya tengo el estatus. Que ese estatus es el que todos hemos creado en algún momento. Y lo tiene con 25 años. Ya lo tiene. Se lo puede guardar. Ganar pasta. Ponerse más fuerte. Hacer lo que quiera. Y cuando tenga 30. Hacer uso de ese carnet. Ya de forma más a saco. Ahora puede estar convirtiendo una vez al año. O sea, tú crees que esa es su hoja de ruta. Yo creo que es una hoja de ruta. Si no es esa. Debe ser muy próxima. Ahora convirtió un poco. Se guardará. Pero tú ten en cuenta que... Yo he visto muchos culturistas. Muchísimos. Mucho mejor que Joan. Mucho mejores que Pradel. Mucho mejores que Tabet. Muy buenos. Muy buenos. Pero el problema es... ¿Qué pasa cuando el culturismo se acaba? No tienen nada. No tienen a lo que agarrarse. O qué pasa si esa tarjeta profesional nunca llega. Que se puede dar. Oye. He visto culturistas que dices... ¿Cómo puede ser que no sean profesionales? Pues porque no eligieron el campeonato. ¿Qué pasa? Has perdido toda tu vida, todos tus años en hacer nada. ¿Vale? Entonces eso se pierde. Entonces a mí me parece que hacen muy bien. Ya tengo mi estatus. Ya lo tengo en el bolsillo. Ya veré lo que hago con él. Igual compito mañana. Igual compito dentro de 10 años. Pero ya no es algo de lo que me tenga que preocupar. Y es algo que yo, por ejemplo, no entiendo que la gente me generase un ataque. Porque es una gilipolleta. Al final. Hace años he ganado el carnet profesional casi a título opóstumo. No. Un tío con 38 años. ¿Con 39 años? ¿Dónde va un tío con 38 años? Con 38 años no tienes que estar jugando con tu hijo. Que puedes competir. Pero ya no está. Ya estás para doblar la servilleta. No tienes que estar ahí ya. Totalmente. ¿Qué opinas del debut? ¿Cómo lo viste a Joan en su debut? ¿En el primer camioneto? Pues mira. En el primer camioneto estuve yo con él fácil dos horas en el camerino. Que nos sintamos juntos. Bien. O sea, en el plano físico. A ver. Yo me acuerdo cuando hicimos... Es que fíjate. Mira. Yo aquí no me quiero poner una medalla. Pero yo es que cuando nadie lo veía. O cuando era... Porque ahora todos parece que lo veían. No, eran cautelosos. Yo no fui nada cauteloso. Te mojabas. Yo no fui nada cauteloso. Y mira. Me da igual que me hagan que sea un soberbio y tal. Yo te diría que sé más que el 90% de las personas... Sé más del culturismo que el 90% de las personas que hay en el culturismo en España. Qué bien de ello. Exacto. Porque soy un puto friki de esto y examino físicos. Y recuerdo cuando dije... Cuando Joan estaba en volumen, el pasado, tal. Le dije, este chico es súper estético. No, ¿cómo es este? Este tío es muy... Decían, habrá que verlo. Habrá que verlo. Y dije, no hay que verlo. Si es que yo ya lo veo. Vamos a ver. No hay que verlo. O sea, no estamos hablando... No, tío. Si tú ves a un tío y ya dices, mira, ya tiene la cintura. Entonces, el debut, bien. Bien. Los nervios típicos de... Los nervios típicos de un debutante. La pose no trabajarla. Todavía que trabajarla. Le noté nervioso. Le noté nervioso. Pero a nivel físico... A ver. En cuanto a físico, tiene fallos. La condición. La condición, que es de lo que más se ha atacado, no era perfecta, ¿vale? Tampoco fue perfecta y ya ganó el carne pro. Pero es que no lo necesita. Es que el culturista... Mira, el culturismo tiene varios aspectos. Densidad, simetría y condición. Son los tres baremos de culturismo. La condición es la última. ¿Por qué? Porque la sequedad... Yo siempre he dicho que cuando un tío depende de la sequedad, si es un físico pobre. Porque el día que salga otro más seco, ya no gana. Claro. Entonces, densidad muscular tiene tamaño. Joan tiene tamaño, pero no es un monstruo del tamaño. O sea, es un tío muy grande, pero tiene el tamaño de alguien que te espera de 110 kilos. O sea, no es un tío que en su categoría dice, hostia, es un puto monstruo. Pero Joan es muy bonito. Por tanto, puede prescindir de ese extra, de salir cadavérico, para llevar un músculo más redondo. ¿Qué pasa? Que conforme está el culturismo hoy en día, y repito que Joan tiene fallos, conforme está el culturismo hoy en día, Joan, con el doble bíceps que tiene, que para mí, para mí, igual me mojo, que siempre lo hago, tiene el mejor doble bíceps de frente que yo he visto en la historia del culturismo español. Bueno, primero él y luego Marco Chacón. Sin duda, el mejor doble bíceps de frente que yo he visto. ¿Qué pasa? Que tiene ya medio camino hecho. Es cierto que la espalda todavía no le acompaña, pero la espalda es un grupo que es muy de madurez muscular. Y no hay que obviar que es un tío de 25 años. Claro. ¿Vale? Si, por ejemplo, cogemos, haciendo un símil a Sergio Estepa de hace dos años, con el Sergio Estepa que vamos a ver, el principal cambio lo vais a ver a la espalda. Porque ya es un músculo, ya es un tío que ha seguido trabajando. Entonces, con ese doble bíceps y con ese de frente relajado hoy en día, que lo que se busca en la X, Joan tiene medio camino hecho. Entonces, no tuvo oposición. Ni en Madrid, ¿vale? Ni en Madrid, ni en... Con Haider, ni en... Ni en... Ni luego en Pro. En Madrid, el único que se le podía acercar era Haider, por físico. Y yo, pero yo no gané mi categoría en cuanto a densidad muscular. Yo no gané ni mi categoría y Haider todavía le falta una vueltita. Entonces, no es que sea soberbia a lo que he hecho de meterme a mí, es que es así. O sea, victorias merecidas. Que yo en Madrid tuve que ganar. ¿Victorias merecidas y el nivel de las competiciones? ¿Cómo lo viste? En Madrid, bien. En Madrid, bien, porque estaba José Campos, estaba Haider... En Madrid estaba bien. En el absoluto. En el absoluto adecuado. En... En Alicante. En Alicante, la línea muy cortita. Ahora, ¿qué pasa? Y es algo que yo hace en cambio. El que está bien, siempre va. Es decir, un campeonato de 10, los que van, los tres primeros, o sea, que van a estar bien. Pues si tú estás bien, tú vas. Ya. ¿Vale? Entonces, pues mucha gente, ¿le anda el carnet? No, no, le anda el carnet, lo ha ganado. Lo ha ganado. Y es que en Alicante, aparte de que él iba mucho mejor, había matizado y tal, porque es normal, conforme se desarrolló el campeonato, según iba pasando la mañana, era muy obvio que iba a ganar. ¿Vale? Era muy obvio que iba a ganar. ¿Por qué? Porque el único que le podía inquietar era Haider, pero Haider se hizo profesional 20 minutos antes en Classic, y luego había un rumano, Alexandru de apellido, que se puso malo en el escenario. Y cuando salió con Joan, se le veía francamente mal. Entonces, es que José Campos no ganó su categoría, quedó segundo. Es que era incuestionable, tenía una superioridad abrumadora. Entonces, es que vamos a ver, es que no hay... El otro día cuando había tu... El vídeo, tío, decía, yo es que estaba de comentarista, yo es que creo que he visto otro campeonato. ¿Te refieres a los favoritismos? Sí. O sea, yo es que... El testimonio del chico este... Yo no le doy mucho, pero ahí tú, espérate un segundo. Ven aquí. A ver, porque me tienes harto. Yo, como te digo, no vi... Es que, vamos a ver, qué favoritismo, si es que era... Es que era él y el resto, tío. Si es que no... No había... No había otra... Otra condición. Y luego, también lo que viene en el vídeo, en cuanto a... No, es que le dan un trato de favor, es que lo de las llamas. Pues, tío, yo tendría que ponerme a contar quién salió con llamas y quién no, pero... Yo he competido con llamas, en la NPC. Entonces, yo entiendo que eso irá por tiempo, ¿no? Que llegue un tío, hostia, que sale funadito, aprieta las llamas. Al final, eso es un espectáculo y que salga muchas veces la llamas es mejor para el NPC, más espectáculo. Entonces, no, 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 yo eso no lo vi. Porque, además, yo lo digo en el directo. Yo digo, oye, yo no lo vi, y yo estuve haciendo el directo. Y luego, tío, más cosas que vi, que tampoco entendí, lo de las entradas. No, es que había quien se ponía adelante. Claro, mi mujer también se siente adelante. Mi mujer siempre que me llega a verme se ha sentado la puta perna en la fila. ¿Asignadas? Porque pagas, tío. O sea, yo me he gastado, cada vez que he ido a competir, me he gastado 80 pavos en mi mujer para que mi mujer se siente con mis hijos en primera fila. Y mi entrenador, también en primera fila. ¿Por qué? Porque le pago una entrada a VIP. Entonces, yo creo que, el problema es que yo creo que está pasando es que con la NPC no entienden un poco la idiosincrasia de NPC. NPC es un espectáculo. En ICB, que mucha gente va a la ICB buscando, va a la NPC buscando la ICB, en ICB son 500 sillas de playa o de bar y el que entre primero se sienta. Aquí hay unas entradas numeradas como el que va al cine. Tú paga la entrada a cara y te sientas en la primera fila. Yo, este año, me gasto una pasta en entradas y en pulseras para que mi entrenador pudiera entrar y salir del backstage ¿vale? y se sienta en primera fila porque yo quiero cuando estoy compitiendo mirar abajo y que mi entrenador me haga pa, pa, pa un lado. Entonces, yo creo que hay un poco la idiosincrasia para criticar algo. Que yo no trabajo para NPC. Yo cuando he tenido que criticar algo de NPC lo he criticado. Pero es que, hay que saber las cosas. Hay que saber las cosas. Y luego, ¿trato de favor? Pues, vamos a ver. Vamos a ver. Joan es un excelente en relaciones públicas. Pero esto de, con Joan, yo se ha visto toda la vida cuando un culturista o cuando uno es mejor es cierto que despierta más atención. Tú piensa que la gente que está ahí el estadístico o el que sea o yo o el que sea o el que sea es como joder macho son aficionados también. La gente está ahí de gratis. Entonces, es normal que quieran hacerse una foto con Joan. Porque no es que al final dejaron de hacerse fotos con Joan. Como en todos los campeonatos se hace foto al final los campeones del absoluto. Igual que en todos los campeonatos. Al final se hace una foto con el campeón absoluto en el escenario y se hacen fotos con ellos. Entonces, creo que hay que entender un poco la idiosincrasia donde uno va. Que te puede chirriar más o menos, depende con lo que lo compares. Pero aquí es así siempre. Siempre. Yo siempre lo he visto así. Ya que no entendiste nada las palabras de ese señor. Las entendí desde el punto de vista de alguien que no entiende 100% las cosas, tío. Porque es que yo es como lo he visto. O sea, si tú miras el Wader, la Wader Cup, al final se hizo una foto con el portugués con Pinto, Pinto con el fondo, todo el mundo se veía y se hacía fotos porque había ganado en el Camerato Pro o había ganado en el Camerato Pro. ¿Que puede chirriar más o puede chirriar menos? Pues yo entiendo que cuando uno está compitiendo pues dice, joder macho, ¿y por qué yo no soy el actor principal? Pues tío, pues eso también se lo planteaba el que quedaba el último en el Olimpia cuando salía con Coleman. Y hay que entenderlo. Y yo eso, es que yo, tío, yo he competido, ¿qué quieres que te diga? Te voy a poner un ejemplo, pues es que nada, igual la gente no lo conoce. Jordi Zafra fue el último campeón del mundo, el último campeón del mundo que hubo en peso en peso súper pesado en España. Yo era compañero de su equipo. Yo entendía que el presidente de la federación se hiciera una foto con él que era el potencial campeón y no conmigo que iba a ver si me tenía en el top 10 de mi categoría. Es que, o sea, que te puede sonar peor como deportista, pues te puede sonar peor, pero que la vida es así, es así, tío. Cúrratelo tú. Yo es que, y con esto no lo justifico ni excuso nada, ¿vale? Pero si... Dios cabrón, yo no he estado en el sitio y yo no entiendo como tú ni la mitad, pero sí que es verdad que he hablado con más gente que considero que pilotan este tema y hostia, eh, a mí sí que me han señalado bastante mamoneo, eh. Lo de los vídeos, por ejemplo. Lo de los vídeos ¿a qué te refieres? Que Joan estuviera entrenando con Emilio y tal. No, no, no. Eso lo han hecho todos. Es que yo me haya... Mamoneos con el tema de su coach muy cerca del escenario. Ya, pero te repito, es que mi coach está en la primera fila porque pago. Es que lo que te quiero decir, yo entiendo que alguien diga, hostia, gesto muy raro. Alguien que venga a IFE porque en IFE efectivamente no era así. Pues que yo te puedo decir que yo he competido. Puedes ver el vídeo. Yo compitiendo y Fran Espín senté a la puta primera fila pero no Fran Espín. Pues también dijo la familia, ¿sabes qué? Fran Espín, mi mujer, mi niño, mis padres... Bueno, miento porque a mis padres los subí a un anfiteatro pagando porque quería que mi hermana se había operado una pierna y tenía que estar con la pierna estirada. Entonces, es que es lo que te quiero decir. Es que al final partimos que tú eso lo puedes criticar y decir, joder, es que el que tiene past... Es como si ahora... A ver, sinceramente eso no se puede criticar. Claro, es que claro, es que dices... Yo la información que tenía... Claro, pero es que la información es que no es así. Tú tienes los paquetes, la NPC te hace lo que es el PAC-BIP. Evidentemente, el PAC-BIP te da privilegios. Que es... Pero es que... Es que incluso mi compañero de entrenamiento lo tenía así. Joder, pero entonces a quien les ha faltado mucha información. Son privilegios pagados de todas las cosas. Claro, o sea, es como si alguien te dice es que están beneficiando al que paga. Hostia, ya tengo que paga tú. Claro. En primera... ¿Cómo se llama? En primera línea no, lo de los aviones. En primera... En primera clase. Es que me quiero sentar en primera clase. En primera clase de avión, claro. Claro, es que es así. O sea, yo te puedo hablar... Mira, yo cuando ha llegado el Waiber, yo me gasté en entradas... Es que te lo digo fácil. En el Verónica Gallego yo me gasté en entradas 300 pavos. 300 pavos. Que uno mira, pues es mucho dinero, es poco. Bueno, pues podría haber pagos 75. Pero iban con entrada VIP. No solo con entrada VIP que es sentarte en primera fila, sino con paquete VIP que es entrada VIP y pulsera para entrar y salir de backstage. Mi entrenador, la mujer de mi entrenador, mi mujer, mi compañero de entrenamiento. Ibamos todos con entrada VIP. Otro lo ve y dice, joder, tenía toda la familia. No se ha jodido que lo tengo toda la familia, pero ¿por qué he pagado? Claro. Y yo no. Pues haber pagado. Es que sale la movida. Yo por eso cuando vi tu vídeo dije, es que está... A ver, tú lo ver desde fuera y no sale que va la movida y dices, hostia, qué injusto. Qué injusto, no, tío. Pagas. Pagas y lo tienes, tío. Es que yo, o sea, yo no te hablo de algo que me han contado. Yo te hablo que yo te enseño mis facturas, caminato, tres caminatos, 300 pavos, 300 pavos. Yo era Wider, 500 pavos. Mi entrenador se entra en primera fila con su pulserita, mi mujer se entra en primera fila con mi hijo. Y luego quizás un poco de protagonismo abusivo por parte de, yo qué sé, los fotógrafos de la NPC, los fotógrafos contratados. Pero, pero es que, ¿cómo lo ves? Pero es que al fotógrafo se le paga. Sí, pero quiere decir, la NPC contrata a un fotógrafo y tú le pagas para que te haga fotos. Si no te hacen las mismas fotos que todo el mundo. O sea, yo entiendo que contratan a un fotógrafo que hace fotos a todo lo que es el campeonato. Claro. Claro, si no hay un mínimo de equidad y paridad entre los atletas es normal que a mí que sea un poco... Hombre, evidentemente no va a hacer las mismas fotos. Las mismas no, pero si es muy abusivo. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú como competidor y tú como competidor han contratado a un fotógrafo la NPC para el campeonato. No, 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 no. Es que no funciona así. ¿Cómo funciona? Entonces... Es que tú cuando llegas al pesaje es que te vuelvo a decir el life de ver así y en la NPC hay un fotógrafo designado por la NPC. Por eso... Y tú le dice... Te dice ¿Quieres fotos? O sea, te pregunta como atleta. ¡Claro! Y tú dices si quiero fotos 50 pavos. ¡Hostia, tío! Entonces es que te han contado las cosas mal. ¡Hostia, pero el NPC! No, no, al fotógrafo. Sí, 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 pero quiero decir que el NPC lo tiene montado todo a lo grande. ¡Claro! ¡Hostia! Pensaba que era más tipo asociación. No, 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 no. Tú tienes tus fotos y entonces te hace fotos buenas. Tú le dices no, no quiero fotos y entonces te hace unas fotos que son las mismas que hay todo el mundo que es esa que tengo yo arriba que son como automáticas que puede salir con un dedo analista como sea pero no las has pagado y te las está dando gratis. Y eso, tú entras en la página de NPC Atletes, creo que se llama y tú ves tus putas mismas fotos y ves a todos tres paginitas de fotos. ¡Hostia, tío! Todos. Entonces no había polémica alguna. No había polémica alguna. Entonces... ¡Hostia, puta! En cambio, ese mismo fotógrafo tú le has pagado y ya te hace unas fotos mucho más guays mucho más curradas que además yo he hecho hace poco un post con una foto de esas que es una foto diferente, más calidad, más cogida la pose pero la has pagado no la ha pagado la NPC eso era en IFB por eso te repito que hay que entender mucho lo que era antes a lo que es ahora. El tinte lo mismo te puede dar el tinte ¿vale? Que no pues llegas ahí y lo pagas entonces no me... es como si ahora alguien dice es que le dieron el tinte tú la has tenido la puta misma por si ya de pagar el puto tinte 90 pavos vale, 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 vale todos digamos que son como concesiones o sea el fotógrafo pagará me imagino un canon a la NPC por estar ahí y luego tú ya te... además es que tú ahí la NPC no interviene tú llegas al fotógrafo en el pensaje y dices sí quiero fotos vale, pues me pagas y yo te hago 25 fotos que vas a flipar te las mando en una calidad superior y no tienes que ir a la página de la NPC a descargarte una foto en la que a lo mejor la pose pues no está cogida entonces al final es todo todo es un poco que el debate es que sí es de lo que se queja mucha gente es que ahora todo es pagando sí todo es pagando pero pagando no es a ti sí a ti no tú tienes la misma posibilidad de pagar que todos siguiente cosita chicos esclareciendo aquí el misterio de los favoritismos de Joan joder pues al final fíjate tío al final por dudas despejadas ¿eh? dudas despejadas tiene que venir Duffy aquí a poner un poco de paz ¿eh? ¿quién lo diría? futuro de Joan ¿cómo lo ves? mojate te mojaste con sus líneas mojate ahora ¿le veremos en la tarima de la Olimpia o no? en la tarima de la Olimpia a ver en la Olimpia te voy a poner un ejemplo porque como ayer me estaba haciendo el bebé ¿por qué? te voy a poner un ejemplo estar en la Olimpia requiere mucha inteligencia y mucha estrategia te voy a poner un ejemplo que lo van a entender los zorretes a la perfección dale hace unos años hice yo un ranking de los 10 mejores culturistas de la historia por votación nadie votó a Raúl Carrasco y Raúl Carrasco ha estado 3 veces en la Olimpia fíjate y había gente en ese listado que ni siquiera eran profesionales ¿qué te quiero decir con esto? que ir a la Olimpia al final es una cuestión de estrategia cuando no eres un super top yo ahí en super top no veo a Joan no veo a Joan porque ahora mismo no lo puedo ver ya sería un ejercicio demasiado de bola de cristal verle como un super top y a priori yo no lo veo porque pues porque no lo veo no estoy diciendo que sea malo pero hablamos ya de un super top yo cuando hablo de un super top hablo de un top 5 de un Olimpia y eso ya son Palvara muy mayores eso solo Ángel Calderón lo hemos tenido y Laura y ahora ya de atletas muy mayúsculos dicho esto cuando no eres un super top estrategia y me consta que Joan es muy inteligente entonces si puedo mover en Olimpia dentro de Olimpia ¿qué puestos? es que depende es que como cambian el crítico de dos por tres no te puedo decir ahora bien cuestiones que se me plantean con Joan ¿vale? primera aún no lo hemos visto en una línea con tíos como él que le representen una afrenta o sea que digan hostia aquí tengo que que apurarme aquí tengo que apretar los dientes aquí tengo que posar bien porque lo que tengo aquí o sea lo que ha ganado ahora lo hubiera ganado sin tinte despeinado y o sea porque porque en ese sentido si es un super clase o sea hablando a nivel de lo que hay aquí es un super top pero ahora ya está en otro paradigma y ahí ya va a haber muchos Joans ¿y no crees que puede ser un problema eso? que se haya acostumbrado a este a eso a mi cuestión que hay mi cuestión respecto ya hay ahora Joan a no ser que escoja muy con cuentagotas el campeonato y esto aquí no puede hacer un Raúl Carrajo puesto en el 212 esto es Open o sea aquí el tamaño ya se presupone aquí lo que no en Open te vas a encontrar más bonitos o más feos mejores o peores pero no te vas a encontrar gente pequeña son animales ¿vale? entonces mi cuestión con Joan es ponerle en una línea que mire un lado y mire otro porque ahora cuando ha mirado a un lado o al otro ha tenido que mirar para abajo ¿vale? pero ahora que mire a una línea y vea gente muy grande que haya 4 o 5 negros de estos de 120 kilos bonitos y bien hechos y que a lo mejor no lo llame en la primera comparación porque cuando no estás en la primera comparación yo ayer lo hablaba con mi mujer te olvidas de todo o sea la cabeza ya empieza uff tú estás en la primera tú estás te ves de puta madre has salido del hotel te ves bien primera llamada hostia no me han llamado y a lo mejor ves a un tío que tú le ves peor que tú y eso tu cabeza empieza a trabajar y dices hostia tío ¿se me vea a mí peor que este tío? pues ¿cómo se me verá? y joder he hecho bien he hecho mal debería venir no venir me bajo me subo ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ya, ya, ya esos minutos son eternos en tu cabeza y muchas cuestiones y oye que a lo mejor sale y lo llaman en la primera comparación y lo pone en el centro entonces ya lo que yo estoy planteando es una gilipollez pero a ver ahí la capacidad de maniobra es un tío fuerte mentalmente porque con todo lo que arrastra y la presión que tiene es un tío mental fuerte pero hay cómo va a reaccionar porque yo estimo que que ahora a ver es que ahora no vamos a competir el alicante contra no, no se va a ver con tíos muy grandes con gente con buena línea con más gente que está donde él está entonces es lo que quiero ver cuando vea eso ya sí te podré decir pues mira yo leo aquí aquí y aquí pero es que todavía está empezando entonces hay que hay que ver paso a paso y yo creo que ahora el reto principal que tiene Joan más que físico porque el físico va a ir avanzando yo creo que el reto que tiene Joan es el mental el asumir que ahora es cuando empieza la faena que el carnet pro ha sido un trámite porque ha sido un trámite ¿vale? y ahora es donde empieza las cosas a ponerse serias y donde se va a tener que batir el cobre y como lo gestiona ahí viene mi duda muy bien tío ¿me quieres preguntar algo? sí dale gana bueno porque antes te metió dos ¿qué has preparado? ¿sí? antes más quería dejar en evidencia sí, sí, sí no, pero bueno bueno vamos a dar un salto aquí de tema porque es que te metió dos antes ¿vale? porque te metió el culturismo te metió los relevos en canales ¿vale? bueno de un tiempo a esta parte y yo me congratulo de ver eso pues te estaba volviendo un poco aburrido ya era demasiado me tenía que poner insulina cuando te veía porque me daba un pico de azúcar cada vez que te veía ¿eh? demasiado dulcificas en ese el pico que yo quería y ha vuelto ha vuelto el pico canalla el pico el pico el pico el pico que nos gusta ha refrescado mucho el contenido ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? porque es que haya pasado porque yo admito que ha habido vídeos que hacía iba pasándola esta y ahora ha vuelto a tragarme los enteros también te voy a decir una cosa en mi defensa diré que tampoco son tan malos esos vídeos lo que pasa que esto va a parecer una autofelación creo que acostumbre también a un nivel muy alto de muchas polémicas de muchas tragedias de muchos dramas de mucho tal y acostumbre a eso tanto que luego cuando daba algo que quizá vale que aceptó la culpa no era bueno pero no era tan mal no, no me refiero a bueno no, no me refiero a bueno o malo sino dulcificado sí, pero cuando se me criticaba ese contenido yo lo comparaba con otros y decía joder, pero aún así joder ¿sabes contigo? ¿qué es lo que ha pasado? en mi defensa diré eso pero sí en torno a la mea culpa y sé que hay como que bajé o sea pisé un poco el freno pues básicamente yo creo que ha sido una mezcla de todo estuve un poco anímicamente jodido porque creo que el diversificar me metí en Twitch intenté acaparar muchos nichos ¿vale? hacía como dos horas de directo cinco o seis días a la semana me fatigaba mucho mentalmente tío te lo digo de verdad parece una tontería pero a nivel creativo me desgastaba muchísimo me quitaba ganas de grabar en YouTube entonces al centrarme tanto en Twitch el canal principal lo dejé con un vídeo semanal ¿vale? y lo que te he dicho estaba fatigado estaba un poco anímicamente desmotivado también y al final ¿sabes lo que ocurrió? mira a mí el canal principal siempre me fue bien pero al intentar abarcar tanto lo que conseguí es trabajar más que nunca y que todo fuera mal ¿sabes? porque Twitch no me iba no me iba muy bien y el canal principal se empezó a resentir por ello entonces al final yo trabajaba mucho me agobiaba mucho y todo iba mal hasta que toqué fondo y decidí que bueno yo había invertido por Twitch porque había comprado pues había comprado una máquina arcade había comprado un setup había comprado un ordenador bueno que lo utilizo para otras cosas pero había hecho una inversión y tuve que pues bueno que dejarlo bueno a veces un paso atrás sí que es cierto que en este en este retorno o sea por ejemplo el pico el pico antiguo ¿vale? el que me violó era quizás más histriónico y el de ahora es más hiriente pero letrado no sé como diría como diría como diría mi odiado Wall Street Wolverine sí como la palabra que dice más joder la iba a decir se me ha parecido más basado ah basado o sea me explico ahora por ejemplo te veo que criticas lo que tienes que criticar sí pero es que dejas muy poco margen de réplica o sea como no hay ya no hay porque yo sí que he visto vídeos que cuando se te podía dar un poco la vuelta pero ahora lo que sí veo en los últimos vídeos que haces es como aquí no hay cabo el sueldo esto es el puto crimen perfecto no hay testigos de esta mierda yo creo que he recuperado la motivación y luego también me pasa una cosa que como empiezo a grabar más tres vídeos semanales también como que es como un entrenamiento a más graves más te vas soltando delante de la cámara yo como pasé a grabar un vídeo a la semana quieras o no más la fatiga que tenía de Twitch pues yo es que estaba muy apagado yo sí y ahora como estoy descansando bien a nivel mental como ya no hago esos directos y me centro solo en los vídeos pues es que estoy muchísimo mejor es que yo incluso como espectador eso me llega y te noto como más a gusto es que ahora estoy muy feliz menos forzado menos forzado y lo que te digo o sea y lo que me transmites es como de más hostia que cabrón pero hostia o sea el último yo creo para hacer un simile al que le guste el fútbol yo creo que era como el típico delantero que había perdido la motivación y ahora soy como el delantero que le están entrando los goles entonces se siente a gusto y se siente bien y está sí de hecho alguna cosa que me vea así cuando me mandas alguna cosa antes de salir a bailar el otro día se decía más hostia que dinámico el cabrón y es eso porque te veo como dando pasos más seguros claro y también al tener más tiempo pues puedo editar mejor los vídeos todo es mejor pero al final el problema principal fue intentar diversificar el que mucho abarca tío poca preta y es que ese refrán es bastante cierto bueno y que también ahora hay bastante carnaza sí pero también es cierto que antes dejaba pasar mucha carnaza sí pero es que ahora hay caza mayor o sea ahora lo que yo veo por ejemplo que era una pregunta que tenía lo de la cruzada de los natis los natis van mal bueno los natis no la pandillita pues una pandillita porque los que se han apeñado el culturismo exacto la escuela del culturismo natural van más locos que nunca o sea yo les veo ya desmelenados a pecho como dices tú que se lo pasen ya pueden con todo ya pueden con todo y sin ningún tipo de complejos hostia yo es que los veo más locos y más ridículos que nunca más ridículos yo cuando había campeonato con el peluche puesto el otro con la guitarra o sea a los perro flauta o sea si vas a ir uno con unos malabares o sea yo creo que están pero tuvo buena recepción fue bastante gente pero es como un microclima es como su parcelita o sea como que no llegan a nadie yo creo que no llegan a nadie ya el problema es que creo que ya no llegan a nadie están porque todavía hay gente que se piensa que esto de las redes funciona a base de polémica y la polémica es válida para todos no sé si lo si me se explica la polémica es buena pero la polémica es buena para el que es polémico sí pero es un arma de doble filo exactamente porque yo he sido polémico oscuro y he sido polémico blanco y no es por ya saber los ricos colores que nadie le saque bueno 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 noche día que nadie le saque bueno esta casa es Black Friday por favor negro entonces yo como marca personal yo eso sí que lo he notado mucho tío si tú haces la polémica como la tienes que hacer en mi caso si eres tu villano favorito tu marca personal va a ser buena el problema es ser oscuro y el problema también es cuando cuando ese no es tu nicho o sea es como si ahora me pongo a conocer por la divulgación y de repente me pongo a hacer videos de polémica a subirme ahí al carro de alguien estoy llamando aquí a tu atención entonces yo creo que están un poco ahí porque realmente ellos ya no llegan a nadie y lo que están consiguiendo es que el el grupúsculo ese que tienen sea todavía más de más fanáticos porque escúchame el funcionamiento para decirle secta porque la gente no es que son una secta tendría que haber una cabeza pensante y a mí lo que me parece yo es que bueno pensante sí pero yo creo que no hay nadie al volante realmente que es que lo que hay es un tío que va va por chorros porque mira a mí me pasa algo con él yo no he tenido nunca un roce con él directo hasta que yo me este es un chalao me pasa algo curioso porque él se quejaba no sé yo ahora con el tipo este de banda al fin es curioso porque él se quejaba de que le hacían vídeos riéndose de su apellido que a ti te atacó por eso que maduro pero es curioso que él a mí me hizo un vídeo metiéndose con mi apellido sí que dijo Ferrero Rocher como se llama sí además que me vas a llamar gafotas o gordo entonces son me parece que son la forma de funcionar que tienen aparte mira hay algo con lo que yo no puedo y es que es la personalidad llena o sea funcionan como llenas como que uno señala y los demás a mordisquear porque por ejemplo ahora y tampoco se trata de un monólogo sobre Joan pero ahora metiéndose con Joan es como vamos a subirnos también al tren a ver si a ver si algo pillamos de Joan pero nosotros vamos a pillar metiéndonos con él pero siempre han estado haciendo eso lo de atacar sí pero es una es una forma de actuar como las llenas y eso es de las cosas que menos respeto yo creo que deberían ser un ejemplo en el sentido de sacar buenos atletas que demuestren que natural se puede que en cierto modo creo que a veces lo han hecho o sea que tampoco hostia de mierda han hecho cosas bien hay gente yo por ejemplo siempre alaba el físico de Adrián se tiene que centrar en ser un ejemplo pero sin atacar a nadie o sea si tú quieres que el culturismo natural sea atractivo tienes que tener una buena representación pero para que tú veas hasta si está presente en ellos este complejo como esta semana ha estado haciéndolo de veres pero es que más aparte el complejo es como rabia es rabia eso es como rabia mira yo estaba esta semana viendo opacado en la sombra yo estaba esta semana viendo vídeos de muchos canales como te he dicho antes y me puse a ver uno de Víctor Valdivia que tenía invitados de la escuela de culturismo natural y le preguntan a un chico y dice hola bueno explícanos quién eres hola me llamo tal y soy culturista natural en serio para presentarte o sea en serio eres lo que no te pinchas porque yo no soy lo que yo me pincho yo soy muchas más cosas que lo que me pincho entonces para ti están presentes las sustancias están más presentes para ti que para mí que hago uso de ellas es un complejo continuo bueno y que opinar de que hagan un vídeo es que es que no debería mostrar ese culturismo pero no crees que puede ser porque la diferencia es tan notoria que entonces es importante señalarlo cuando no te beneficias de ello mira lo mismo es que no me parece bien que hagan un culturismo la sociedad la sociedad en general no sé si hay culturismo natural o no natural porque tampoco se preocupan si uno que sube el turmalet lo sube habiendo se ha puesto EPO o no ven culturismo han enseñado a este chico porque este chico ahora mismo es en la bandera del culturismo entonces deja de dar la turra tío con el puta con el puta anabólico si hay diferencia o no pues no tanta tío es que no tanta es que yo creo que ellos piensan que la química te lanza un universo de magnitud física nunca ha conocido por el subhumano y aquí me tienes que salir con una puta mierda de brazo es que no es así es que no es así y si mañana coges un campeonato de España y quitas la química el resultado va a ser el mismo van a ganar los mismos o sea la química no cambia nada acelera pero no cambia nada si eres malo no vas a ser bueno es que ellos y yo con esto no quiero quitar importancia de la química porque la química en un culturista es una enorme diferencia una vez ya metidos en ciertos niveles pero le dan más importancia a ellos que nosotros tío bueno ellos es que tampoco me gusta hacer esa diferencia y por ejemplo ahora se me ha ocurrido antes se me ha olvidado el tema de que Joan haya llamado la atención de Antena 3 y la 6 ¿cómo os ha dado eso tío? pues yo estaba allí cuando además le trataron con mucho respeto porque yo estaba en concreto la primera entrevista estaba yo presente bueno cuando lo empezaron lo hicieron con mucho respeto que ellos decían madre mía esta gente yo hablé con él pensabas que iban a buscar el mundo digo madre mía Joan al contrario trataron con muchísimo respeto porque al final joder tío es que Joan como marca es una buena marca si tú te crees que un chico de esa edad que mueve esa gente que se ha montado la ropa de la camiseta tú te crees que no es un buen ejemplo es que piensa lo absurdo de esta gente eh tío está poniendo tu deporte es un chico joven es un chico joven empresario de éxito pues un empresario de éxito tío está poniendo tu deporte qué más te da lo que haya tomado o no tomado lo que haga qué más te da está poniendo tu deporte y la tatas o sea tú crees que Joan puede salpicar positivamente incluso para el culturismo natural claro porque es que es culturismo es que mi madre no mi madre no me va a decir Sergio vas a ir a un culturista natural no Sergio vas a ir a un culturista ya es que es absurdo es que es ridículo yo 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 es que tú ves que alguien nunca me lo había planteado así o sea que ellos son los primeros que más se les interesa diferenciar ¿no? y es estúpido es estúpido porque en Antena Trenó no hablamos de química pero también a ver vamos a hacer aquí un poco de abogado del diablo no es cierto también que a lo mejor también se les ha señalado un poco y se les ha humillado en cierto modo al culturismo natural a veces por parte del autoculturismo no es cierto que igual quizás a veces se les atrata como flacos de mierda no sé qué no sé cuál pero es que yo llamo flaco de mierda un tío no por no pincharse yo llamo flaco a un tío que es flaco me da igual lo que se pinche o sea es que yo pero a vistas de un culturista bueno que utiliza obviamente es que yo no compro eso yo no compro eso porque yo tengo chicos naturales tío yo te enseño fotos de alumnos míos naturales que que no les llamarías flacos que pesan 90 kilos como les llamar flaco el problema es que ellos tienen muchos de ellos tienen el complejo del perro pequeño que está todo el puto ya lagrando ya complejado porque se quiere ponerlo de un Doberman pero es un perro pequeño da igual lo que te pinches o que no te pinches si es que si eres pequeño da igual lo que te pinches vas a ser un culturista pequeño ciclado es que en culturismo hay que categorizar de pesos de menos de 60 kilos en culturismo con doping entonces es que es ridículo es que tampoco he visto nunca que un culturista o sea yo no he visto nunca un vídeo de un culturista cuando hablo de culturismo ya cuando gente con trayectoria que haga un vídeo insultando a nadie por no ciclarse no lo he visto ya no lo he visto en cambio si he visto a todo un presidente de una federación no a un tío que pasara por allí no a todo un presidente de una federación o de una agrupación lo que sea a nivel legal no lo sé hacer un vídeo llamando a drogadicto un mistero limpia ya eso es de un tío que no que no que puede ser muchas cosas pero que una buena imagen para su colectivo no es porque es un tío se está hablando desde el histerismo puedes es que yo tampoco conozco un culturista no conozco ningún culturista serio que banalice el uso o que te diga que eso es bueno o que te diga que no va a tener efectos secundarios tampoco lo conozco entonces la imagen que quiere dar hay otro que tampoco sé cómo se llama pero joder macho uno con el pelo blanco es que es flaco es que no me vale la excusa que saque yo en un vídeo queda así como que tenía alguno es muy mal educado siempre hace vídeos insultando con el pelo blanco sí ese de Euskadi a ver que saque yo en el vídeo sí creo que sí que he llamado yo en farmacia con patas ese ese que principalmente destaca por su mala educación cuando un culturista debería de destacar por su físico o sea es un culturista que le haces un vídeo por su mala educación y a mí me da igual que luego me trole pero curiosamente ese tío luego hablas con él y es un tío sí pero ese vídeo es de un tío mal educado ese vídeo la verdad ese vídeo está fuera de lugar pero otra vez volvemos a lo mismo es desde la rabia pero si yo veo a ese tío si yo veo a ese tío hablándome de culturismo insultándome en esos términos ¿qué le voy a decir? si es flaco ¿qué le digo? que no es flaco es que es flaco como si tú a mí ahora me dices calvo y gafas ¿qué te voy a decir? no es que no estoy calvo y tengo gafas es que es un hecho es como cuando a mí me dicen que tengo el cuerpo feo ¿qué voy a decir? que no lo tengo feo y yo ya me pedo señalarlo yo creo que tiene que tener cabida si es una respuesta a su argumento pero sí no tiene cabida pero cuando una persona te va a ir a farmacia con patas ¿qué le debe responder? ya pues lo más normal es que anda, vete a la mierda o demasiada educación tiene yo pero te está rebajando claro demasiada educación tiene yo yo por ejemplo no tengo esa paciencia ¿sabes? ya pero demasiada educación tiene yo entonces tío yo no entiendo esa necesidad tío continua que estamos aquí que no nos pinchamos vale tío pero si es que el 90% de los asesorados de personas que usamos química no usan química el 90% de mis asesorados además es así porque tengo más de 100 personas no usan yo aquí voy a hacer hoy voy a hacer un poco de ahogado del diablo vale te voy poniendo distintas situaciones no es por proteger ni dejar no, no pues está bien de proteger pero también ellos señalan muchas veces como que claro ellos no insultan a los naturales pero porque no son ellos los que están opacados claro que es decir es muy fácil portarte bien y no atacar al autoculturismo cuando tú eres el que tiene los focos volvemos volvemos un poco a lo de antes entonces si se cambiasen las tornas volvemos a la comparación si fuese el cultivo natural que tuviese el 90% de la posesión igual serían los otros los que tiran la mierda pero vale pero volvemos a lo que tú has dicho antes el que se enfada por no viajar en primera ya chico brilla por ti mismo no me insultes es que es muy o sea esto es como el que tiene un bar y se queja de que el bar a su bar no entra nadie y el otro bar está lleno de gente no es que es que no saben chico pues mejor estapas a lo mejor entiendes lo que quiero decir haz algo atractivo te aseguro que el marketing de un presidente de una federación insultando al personal es de todo menos atractivo te aseguro que un señor ya talludito insultando al baluarte del culturismo actual en España no es buen marketing porque tú me vas a decir Joan creo que tiene como 300 seguidores en su canal ¿no? 200.000 en Instagram sí muchos muchos ¿tú te crees que probablemente el 90% de los que le siguen son naturales? sí o más sí entonces algo 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 falla y cuando tienes ahí una pila de chavales que no entran en esa mierda hay mucho aficionado al culturismo que jamás se plantearía utilizar simplemente le gusta el espectáculo le gusta la grandiosidad en el sentido de que son gente más grande pero si es que además hay más federaciones naturales y no tienen esa disputa no tienen esa pelea y conviven pero lo peor de todo es que encima ellos estaban creciendo no sé por qué tanto berrinche porque no porque el problema es que con Miguel Iniesta con Adriel Limes con Kevin tenían ahí tres bastante punteros estaban haciendo campeonatos bastante buenos en Mallorca que hicieron uno bastante bueno yo por ejemplo con Eneco es un tío que respetó realmente como entrenador Eneco también estaba por ahí que por ejemplo ahora se ha separado un poco porque es normal no se ha hecho nada público pero bueno se atan un poco los cabos te das cuenta de que se han separado pero cómo no se van a separar cualquier persona cuando le frente eso es como una novedad tóxica tío ya puede tener el mejor culo del mundo que a Eneco le llegaron a increpar simplemente por un me gusta es que tú eso lo ves desde fuera y dices claro es como si conoces a una persona ya y el primer día empieza ya a cotear el teléfono le pones una tarjeta roja claro tío pues tú imagínate a una persona que ve eso desde fuera y dice esto es un culturismo natural yo el culturismo natural lo voy a apoyar siempre como figura oye porque es que yo lo promulgo tú lo respetas yo lo respeto yo lo promulgo o sea es que el 90% de mis asesorados son naturales y siempre hablo de química con mucha prudencia solo si tienes objetivos competitivos y si además tienes predisposición para crecer porque hay gente que es el ciclo y no crece no pasa nada dicho esto que yo respete el culturismo natural como ente no quiere decir que yo vaya a respetar a sus representantes esto lo he dicho yo muchas veces los cuales me repelen enormemente es que la culpa aquí no tiene el culturismo natural porque yo por ejemplo yo respeto como deportista enormemente a Adrián a Miguel Iniesta a Kevin no lo conozco lo respeto enormemente son físicos que me gustan son culturistas yo no voy a entrar es que ponerme a entrar si toman o no toman es como ponerme a entrar si uno corta la sal o no la corta son formas de prepararse ¿vale? y lo respeto enormemente y sobre todo valoro sus físicos y son muy buenos físicos ahora bien eso quiere decir que yo vaya a respetar su organización incluso sus títulos o no o y mucho menos el berenjenal donde está metido no lo voy a respetar nunca porque eso ya es no es lo deportivo eso es lo personal y esa gente ya tiene cosas que yo como persona rechazo rechazo ya me da igual que fuera el puto Ronnie Coleman si es un gilipollas puedo decir que está más fuerte que la hoste pero es un gilipollas tío y el caso es que lo son es que Amorosi no carbura tío entonces ¿tú crees que no carbura? yo creo al revés yo creo que es muy listo yo creo que carbura demasiado carbura demasiado entonces va a pasar de vueltas sí entonces esa gana de acaparar esa movida entonces creo que hace un flaco favor a su colectivo ya si quisiera el culturismo natural venga vamos a conocer el culturismo natural tío promocional de otra manera no hagas un puto seminario si hace un seminario y habla más de química que yo cuando doy un seminario ya la tiene muy presente eso es cierto y también dentro del marketing cuando a mí me ha saltado publicaciones y tal también la tiene muy presente como lo primero que señalan que yo me voy a cenar con él al final se están inundados por el consumo de farmacología pero es que tampoco es verdad eso la alternativa porque tampoco sí pero le encanta pintarlo muy caótico claro porque luego él te muestra la alternativa hemos creado la alternativa ¿sabes? es en plan él te enseña el problema y luego te enseña el problema y te hace creer que trae la solución pero es que el culturismo natural está en España desde que llegó el culturismo en los años 50 o sea es que él no ha creado nada él no ha traído nada es que detrás de cada culturista natural detrás de cada culturista que hace uso de química ha habido antes un culturista que no ha hecho uso de química entonces él no ha traído nada no ha inventado nada ya entonces me he estado vendiendo una cosa el culturismo este chico cuando empezó a competir en el 2001 2002 2003 cuando empezara y los de antes que eran te puedo decir un listado interminable de competidores naturales de buenos competidores naturales de Enrique Torren que es un culturista de los años 70 ya no has traído nada tío que lo han mejorado las dos formas incluso él cogió las riendas ya de la WNBF una vez creada ni siquiera la creó él pero de hecho estás embarrando cuando un dirigente no puede no debería estar en eso ya te he metido las cuatro preguntas en el diálogo sí una tras otra es que claro como nos podemos hablar y vamos desarrollando chicos espectacular hemos llegado aquí al Ecuador y bastante hemos entrado en materia de la buena sí bueno hay muchos más temas que claro que están pendientes claro es que llevamos muchos meses sin vernos claro es que han pasado cosas han pasado cosas ha pasado mira ha pasado por ejemplo que compitió Sensei Kubas hostia puta ese tema es interesantísimo y no se me había ocurrido Sensei Kubas pensé que me ibas a preguntar por Luis se me fue tío es que tengo tantas cosas en la cabeza aparte a mí claro no nos vimos cuando yo hice el directo con él se lió la monumental después del directo chicos bloque Sensei Kubas bloque Sensei claro porque poniendo un poco el significado de la gente Sensei Kubas dijo que iba a medio gas que él quería ganar al mejor ser el mejor y ganar al mejor y no le ha ido muy bien en las últimas competiciones ¿qué opinas a tres partes? bueno a ver yo tuve mucha polémica cuando hice un directo con él en Más Músculo ¿vale? que por cierto en Más Músculo me dijeron que parecía tú joder es que le promocionan mucho al pico pero si llegó le saco ya ellos también le promociono en todo caso es un win-win que poca mentalidad de Diles que no tienen mentalidad de tiburón y yo creo que ese vídeo se entendió mal porque se entendió mal yo es cierto yo lo hablé contigo a vídeos antes que hicimos también un vídeo y dije que había patinado con lo que había dicho dicho esto yo nunca cuestioné a Luis como competidor ni como físico a mí me parece un físico muy bueno creo creo y hice un directo también y lo comenté creo que los jueces le dieron demasiada candela si si se me decía más objetivamente estaba más arriba pero también creo que no debió cambiar de preparador hostia entonces creo que la gente ahora fíjate aquí yo voy a hacer de abogado del diablo bueno no abogado del diablo yo estás viendo el corazoncito no lo que veo no no pero yo lo que creo porque yo lo deportivo siempre lo he valorado si vale pero lo que pasa es que las formas ese día pues no estuvieron bien cuando hizo el vídeo contigo pero a ver yo creo que la gente estaba como esperando que se dé una hostia que se le ha dado porque no se pueden poner paños calientes se le ha dado pero yo también me las he dado este año vale se ha dado una hostia creo que la gente no ha sido objetiva con Luis se merecía más y ha cambiado de entrenador y sinceramente yo creo que si Luis hubiera seguido con su entrenador hubiera hecho un top 8 en los campeonatos que ha estado eran de nivel eran de nivel pero hubiera estado arriba porque tiene argumentos físicos para ello entonces creo que la gente malinterpreta porque a ver yo puedo estar muy en desacuerdo con el vídeo que hizo pero de ahí ya a cuestionarle como he visto algunos hay que saber separar tú puedes decir oye pues esto no pero el físico es el físico creo que los jueces le dieron demasiada caña pero que pasa muchas veces cuando no estás para top 5 ya es un poco que da igual 9 que 10 ya es un poco aquí venga pues este es así y cuando estás dentro lo entiendes que es por la dinámica del campeonato tienen que ir rápido tienen un tiempo y no pueden estar animando mucho la peri para puestos que realmente son intrascendentes pues te digo yo se centrar en el top 5 y al final un poco porque ¿cómo quedó? ¿el 13? el 13 quizás el cuarto por atrás o algo así bastante mal ¿no? sí pero lo que te digo además de muchos de muchos de mucho nivel es cierto que había mucho nivel había gente muy buena pero yo sinceramente creo que se me hacía más pese y aquí sí que voy a ser muy claro no fue el mejor Luis o sea es que viendo a Luis de la temporada anterior le ha señalado el cambio de entrenador hubiera quedado más arriba vale entonces guardas esperanza en el sentido de teniendo en cuenta la edad que tiene yo creo que sí yo creo que sí yo creo que debería de seguir porque yo creo que hizo así un vídeo como dudando un poco yo creo que le habrá hecho mucha mella a nivel eso te hace mucha mella claro porque él se me dio mucha presión al final con esas declaraciones porque son unas declaraciones con muchas visitas tú sabes cuántas visitas tiene tiene 200.000 visitas no yo luego a mí me sacudieron en más músculo pero en más músculo yo no es porque seas mi amigo yo creo que tú lo hiciste bien porque señalaste no es una entrevista fácil porque él justo te llegó después de toda la volaje te llegó con el huracán detrás o sea aparte en ese día Luis estaba porque hubo un momento que se le dije dijimos tío ya está lo has dicho no pasa nada déjalo era como un volver a explicar que lo dije por esto y fue muy incómodo fue un directo de hecho el programa cambió desde ese día cambió drásticamente el rumbo del programa qué pena tío sí y ya si te das cuenta casi no ya hemos invitados porque cuando terminé el vídeo todos nos pusimos de acuerdo en que había sido muy incómodo que no queríamos entrar en esa dinámica de hacer sentir incomodada eso que le gusta a la gente y fue lo triste fue lo triste porque tío tienes ahí a gente con experiencia te pueden hablar de mil cosas y estaban ahí unos insultándome a mí otros a Luis otros a Robert al final era como una pelea de patio de colegio que a ver a mí me mola porque me mola la sangre yo como espectador me mola pero cuando estás ahí metido es como joder tío hay que pescar en aguas revueltas cuando pasa eso creo que el vídeo tuvo más visiones o sea el tío lo sigue consiguiendo porque fíjate que cuando hicimos la entrevista a Villano fue una locura pues él lo dobló lo de Villano o algo así o sea él reventó pero además reventó todos los vídeos que se iban haciendo después lo reventó porque es que además vino Forte antes entonces ya lo dejó o sea Forte lo dejó ya o sea ya se vaticinaba la tragedia entonces claro o sea Forte lo dejó suave a ti cuando te pasan los invitados la lista de los invitados y tú vas viendo la secuencia pero es que muchas veces lo sabemos en el día ah no te lo sabes en plan esta semana esta semana tal porque si no te mandan Forte esta semana la semana que viene Luis nosotros tenemos un listado y es un poco a ver quién nos coge el teléfono ya y de hecho Forte vino porque no sé quién falló y venga a vuestro héroe y a Forte y siempre confían un poco en a luego de Forte no le gusta escuchar esto no pero se lo dijimos mira a Forte tú venías te teníamos programado para él no pero a Forte lo teníamos alfombra roja claro pero a Forte lo teníamos del palo programado para dentro de dos semanas ah vale lo adelantaste vale y oye te falta este José María te importa que te adelantemos no 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 va y bueno de una entrevista que bueno yo tengo guardado especialmente esos clips porque lo suelo utilizar cualquier cosa a mí me encaja muy bien y tú quién eres es que fue o sea yo lo siento mucho luego se puso a hablar de cosas de la cárcel conmigo no no es de verdad o sea fue un vídeo fue como o sea yo me sentía como entrando a una mina de oro tío yo estaba pensando en ti de hecho durante el vídeo decía madre mía madre mía madre mía esto esto va a ser increíble además tú eres como mi asistente porque de una manera u otra vas hilando y al final aparece mi nombre sí y a mí me perro pasan mis torretes minuto tal también tiene a Duffy y el otro se ha desahogado sí 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 que decía incluso que yo increpaba a la gente o sea que yo le decía a la gente que le increpase a él para que me concediese la entrevista y yo eso no sé y yo ahí insistiendo pero José María tienes que hacer una entrevista la gente te pide la entrevista pero yo no increpé a la gente de hecho les decía no le digáis nada que si le tengo que decir algo ya le escribo o sea pues lo que te digo el vídeo de Luis luego vino Luis y fue como madre mía y fue mucha tensión y además lo que estaba pasando era como lo dividimos en dos partes y yo salí en la segunda parte además tú eres el recursivo a veces claro y pones como tú eres el picante claro y era como bueno que salga ya Duffy que va a salir ya y fue como cuando el chupinazi sale de los toros me soltaron es como cuando vas en el juego viene el final box sí y fue y no fue cómodo no fue cómodo porque hubo un momento que me sentí como que le estaba regañando y no quería dar esa imagen porque yo no quería cuestionar o sea yo era decirle tío que no necesitar de esto yo sinceramente insisto yo creo que lo hiciste bien sinceramente sí porque es que no en mi cabeza sonaba genial pero luego a mí no me me siento muy incómodo con eso hay situaciones pero supiste separar como competidor tienes mi respeto lo señalaste pero pero la gente no lo entendió te centraste en las polémicas y en lo que estás desacuerdo de las polémicas nunca tocaste no le desacreditaste como competidor pero la gente no lo entendió mucha gente no lo entendía y me atacaban a mí como es que está cuestionado y no tío yo no cuestiono si es que a mí me gusta su físico yo lo he dicho muchas veces en persona a mí es de los que más me ha impresionado es que soy muy grande es que es espectacular y tiene unas piernas espectaculares y es que es muy grande yo creo y tiene muy buena presencia yo creo que a poco que retome y repito se merecía más pero cuando conoce la general de la competición y bueno es que no han podido quinto o lo hubieran dejado o sea le han dejado el 14 o lo podrían haber dejado el 9 bueno hay margen de maniobra y veremos a un Luis en posiciones mejores sí sí yo estoy convencido y bueno yo creo que debería volver a suante tuvo preparador aquí sé que esto no no va a gustar una vez que lo dejas volver ¿por qué no? ¿por qué no? no volver con la ex las relaciones a veces preparador atleta ya no pero esto es deporte tío vamos a hilar con una historia que a mí me encanta y quiero que te mojes Fit Willy la mayor callada de bocas de la comunidad fitness o no ha sido para tanto porque bueno para poner un poco situación a la gente Fit Willy es un culturista que siempre había recibido mucho odio y mucha gente dudaba de sus capacidades como culturista le increpaban y le animaban a dedicarse a otra cosa la gente también hostia puta siempre siempre dura y al final ha conseguido encadenar una racha muy buena creo que ha ganado dos veces o tres de hecho en un internacional ha ganado bien incluso se ha quedado cerca de la pro sí todo en un año todo en un año o sea ha sido un giro argumental mira yo me alegro en lo personal muchísimo por Guillermo es un currante es un currante y es una pasión es un culturista de trinchera y al final y a ver no es un buen culturista ha ganado pero no es un buen culturista es un culturista efectivo ¿vale? es un culturista efectivo y al final es lo que importa el saber invertir en ti y lo ha hecho muy bien tío ¿qué carencias le ves? tiene bastante sobre todo el torso nivel brazos pero es que a ver las carencias mi madre a la vez te las va a decir las carencias de un culturista pero bueno ya es que Willy lo que tiene bueno es muy bueno es un tío pipim pipim ella tiene muchas pelotas para hacer lo que ha hecho sí y tiene muchas cosas en contra y yo lo personal me 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 respeto tío vale ¿había nivel donde se ha presentado? ¿cómo lo viste de nivel? yo lo vi en directo en el que yo lo vi en directo sí había nivel ¿había nivel? sí o sea entonces bien joder sí luego en el que quedó quinto que le dije ah ya ha quedado quinto había mucho nivel y un quinto en un internacional tío que es que en un internacional tú vas a meterte a la final a ver que venía tío de y aparte aparte a mí me consta porque yo hablé con él esa semana que estaba cansado entonces llegó a Portugal ya cansado porque fue la última ¿no? tuvo ya problemas para dar el peso tuvieron problemas con la organización entonces es que es muy fácil tío ah mira cuando se de España ya no tal tío cuando se de España yo estuve hablando con él y me dijo joder Sergio no sé si seguir la preparación tío se me está haciendo cuesta arriba pero debo hacer uno más como que alargo la puesta a punto mucho claro tío es que tu cuerpo tiene tu cuerpo es tu cuerpo o sea tu cuerpo llega un momento que te dice ya está ya está tú es que encontrase bien y tiene los ojos abiertos o te das el ostión en el escenario que a mí me ha pasado y tienes que estar atento entonces tío a mí es que eso de callar bocas y tal pues no tío porque al final el que te vaya a criticar te va a seguir criticando pero en lo personal pues en lo personal tío me parece pues cojonudo porque es un tío que ha seguido trabajando que el físico que tiene repito y lo siento si a Guillermo le sienta mal pero sigue siendo deficitario pero es un físico que va al 150% y ese 150% es el que le hace ser mejor que tíos que a priori son mejor que él pero ganan un 90 o un 80 fíjate y eso es lo bueno del culturismo aparte lo que sí tiene bueno es que lo físico lo que tenemos bueno es la forma de X ahora se valora mucho la forma de X sí pero sobre todo Guillermo lo que tiene bueno es la cabeza tío es un tío que acogió bim bam bim bam pico y pala y eso siempre lo voy a respetar un culturista más allá que el físico que 2023 la auguras pues supongo que no va a competir que no yo supongo que va a descansar o al final de año a lo mejor ¿todo en 2023? yo creo que hasta final de año no lo veremos ¿ah sí? sí será que me he acostumbrado a tantas competiciones que pensaba que iba a seguir a tope es que hay muchas competiciones o sea crees que se va a enfocar ahora en meter masa y mejorar puntos débiles y la espalda hay que librarse un poco torso-pierna yo creo hasta finales de 2023 en la fecha que estamos sí finales de 2023 a lo mejor sale en mayo bójate un poco sobre su futuro tú que eres aquí el pitoniso a ver hoy en día es que es joven también es que es muy joven es joven apasionado y acogió una dinámica positiva que le vaya si busca los campeonatos si busca los campeonatos podría alcanzar un pro pero es que está en classic y un pro en classic tío claro si buscas campeonato para conseguir un pro pero claro luego cuando eres pro ya no puedes buscar claro busco el campeonato ya pero es que luego bueno él ya el nivel lo ha probado porque ha ganado un internacional entonces ya tiene su derecho de buscar campeonatos porque yo eso es algo que por ejemplo con Sergio me dicen no tiene un campeonato ya es muy fuerte no tío pues ya ha mostrado que tienes el nivel pues ahora busca un campeonato y gana el carnet entonces a Willy se puede decir un poco lo mismo ya te ha aprobado ya ha ganado tu internacional ahora ya te ha ganado el derecho de buscar uno asequible para ganar el pro y luego Dios dirá puede ganarlo problema que Classic es muy duro es que Classic tío yo la gente que veo que han ganado el carnet pro españoles este año que son Jonathan Delgado creo que sea Jonathan bueno un chico que es de Galicia Jonathan no me acuerdo el nombre Jonathan Duque vale impresionante futuro campeón o sea competidor del Olimpia seguro y Haider Khalid esos tres chicos están en un patrón físico muy muy alejado a día de hoy de Willy que Willy puede seguir trabajando y puede seguir sí que va a seguir mejorando por supuesto porque su trabajo está ahí pero Willy tiene el hándicap de que no tiene un físico predispuesto como el de estos tres ya entonces cuando eres un físico trabajado a base de trabajo llega un momento que más no puedes trabajar ya que tu físico te va a dar hasta donde llega entonces Willy yo ahora creo que es un tío que está muy potenciado para lo que es pero claro estos que te estoy diciendo se van a seguir potenciando entonces la brecha se va haciendo más grande y es una categoría muy complicada entonces ¿puede ganar el pro? pues puede ganarlo porque al final esto lo van ganando ¿sabes? pero pero de ganarlo un buen pro no lo ves ni de coña no no sinceramente no yo lo siento si le molesta pero yo no yo soy claro en estas cosas siempre bueno ahora estará luchando para cállate la boca a ti bueno pues me alegraré si lo gana y respetaré que lo gane pero yo mi pronóstico es que lo tiene complicado lo tiene complicado hablamos un poco de ti de tus últimas competiciones Juanido ¿cómo te has visto? tú que has competido con muchas edades no te estoy llamando viejo ¿cómo ha sido una competición a tus 42? ¿cuál de dos? bueno empecé con 41 la temporada y terminé con 42 sería mi cumpleaños la terminé ¿cómo la has visto? mucha diferencia ¿se nota la edad? incluso más calmado más tranquilo ¿quieres que me moje? mojate vale la edad no se nota pero te la hacen notar ya o sea tú la has llevado bien pero luego has visto que o sea te la haces notar a qué te refieres te la señalan continuamente no pero es que la edad ya pero es que la edad a mí no me habéis pedido el carnet cuando subí al escenario ajá entonces me parece una excusa muy pueril ya vale si el físico está está ¿qué pasa? yo debo ser también objetivo perdona ¿tú crees que a la hora de valorar a los jueces tienen ese comodín guardado? sí 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 y aunque tú merezcas más digan es que sí 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 pero es que eso es un poco me estoy jugando los cuartos me estoy jugando los cuartos pero es un hecho bueno lo ibas haciendo siempre que te has sentado conmigo te has jugado los cuartos sí pero que voy a también la gente espera de mí eso que diga las cosas como las pienso esto es esencia entonces ¿qué voy a decir? que no pues si la gente lo ha visto si la gente venía a los campeonatos y decía ¿qué ha pasado? ¿los últimos campeonatos crees que merecías más? el último campeonato lo debí ganar nunca le he dicho esto segundo en ningún caso tercero en ninguno en ninguno o sea tú te veías ganador pero no yo pues está en los vídeos ya es imposible con ningún criterio lógico que yo sea tercero en ese campeonato imposible no has hecho vídeo al respecto sí está en el canal o para que como no ve mi canal se ve claro entonces me pones esas miniaturas ochenteras cabrón que te dije que cámbiame las miniaturas que son muy importantes ahí en las ochenteras esas que las haces con el móvil cabrón ¿a que sí? en el sofá aquí tirado con el Pixar sí tío es que cabrón a ver a ver yo nunca he dicho que yo nunca he competido el otro día se cuenta que no he competido 55 campeonatos en mi vida jamás he dicho yo tenía que ni cuando he ganado he dicho tenía que haber ganado nunca pero me costó digerirlo te jodió se te ve me costó digerirlo mucho porque tío es como mi mujer mi mujer tío es que la debo tanto macho me lo dijo el día antes dice Sergio estás como nunca pero ya no vas a hacer nada no venga voy y tal y no hice nada entonces mi físico es el que es y ahora el criterio es el que es y ahora buscan mucha estética y yo no tengo estética que a mí me dan mucho la torre con la genética no yo no tengo estética genética tengo lo que no tengo es estética porque solo hay que ver como me quedé en la cuarentena y como he terminado compitiendo estoy diciendo que sea injusto lo que ha pasado sería injusto si eso me hubiera pasado a mí pero es la dinámica del culturismo actual ya entonces tienes dos opciones o convives con ello o saltas por el bancón y vivo en un primero tendría que saltar cuatro veces o caer de cabeza entonces pues vivo con ello entonces ahora mismo pues tío asumirlo que ya mi físico no es lo que se busca pero tampoco me voy a bajar de la burra o sea voy a llevarlo más extremo voy a salir más grande voy a salir más duro y voy a salir más duro y voy a salir acá porque por primera vez en cambio sí que estoy cerca del físico que a mí me gusta pero no gusta ya a los jueces bien porque es a mayor bien porque soy muy tosco y los fallos están y los brazos están más pequeños que nunca tienes fama de buen posador sí soy el mejor posando en España sí, sí, sí me gusta mucho la pose ¿has invertido mucho tiempo? no ¿sabó en nato? ¿sabó en nato? ¿bailas bien? bailaba muy bien te lo iba a decir hostia que bueno estuve en programa con Teresa Raval y eso bailando ¿en serio? hostia esta faceta no conocía de ti sí, sí, bailaba muy bien yo te veía como tímido para bailar no, no, no soy muy tímido en lo personal pero la música ya no, con ¿sabes qué pasa? que en la pose me desarrollo como soy hay dos hay dos formas en las que me desarrollo mucho como soy escribiendo y posando qué bueno soy tímido pero escribiendo y posando me dejo ir y me gusta mucho posar y aparte tío es que es el único momento en el que eres el verdadero protagonista del escenario si no vas a ganar porque yo lo tengo complicado para ganar me gusta mucho posar busco además siempre canciones diferentes y tal entonces 2023 te volveremos a ver no, no, 2022 vuelvo a competir en 12 semanas vale voy a hacer voy a pillar el carne pro ¿sí? sí, sí, sí en categoría máster voy a por ello hostia puta voy a por ello pero lo que te digo te hago vídeo ¿eh? te hago vídeo no me han dado tantas visitas como ya bueno es lo que hay tío lo que decía el youtuber boomer pero no es lo que te digo o sea yo con esto no estoy diciendo que sea injusto lo que me ha pasado no pero el criterio es el que es y ahora va en mi contra ¿sabes? ahora va en mi contra claro pero esto es un poco contradictorio quiero decir o era justo o era injusto o aplicado en un criterio que ha cambiado quiero decir ahora me dejas un poco la duda pero es que el criterio es ridículo sí, pero se ha habido unos cambios de criterio y se busca otra cosa claro yo no estoy diciendo que sea injusto pero estoy diciendo que en un criterio en el criterio actual para que tú veas el dislate que bajo mi punto de vista es el criterio actual Dorian Yates no ganaría el Olympia lo ganaría Fleth Wheeler yendo blando ya entonces no es o sea es muy difícil de entender que un físico de unos 64 duro con 97 kilos en el escenario porque le falle los brazos no gane y pierda con físicos que a lo mejor tienen menos pierna menor dureza y simplemente tienen forma de X no sé si me explico sí, sí, sí no es que digo que sea injusto porque injusto sería que solo me dijera no, Duford no puede ganar no lo que están diciendo es físicos como el de Duford no pueden ganar si sale otro y se llama Antoñito Martínez y se llama el mismo físico le va a pasar lo mismo ya entiendo para mí es injusto desde el punto de vista que yo entiendo de lo que debe ser un culturista pero es lo que hay entonces o peleas contra eso o la solución que tengo yo es que es mala suerte claro la solución que yo tengo es irme a máster ¿por qué? porque en máster va a haber menos físicos va a haber más físicos de mi estilo porque por la edad somos físicos que se han construido de esa manera por la forma de entrenamiento por la forma de nutrición por lo que sea llamarlo X incluso por la forma de tomar química ¿vale? entonces ahí mi físico va a ir más en consonancia con la línea de competición entiendo es un poco lo que estábamos hablando antes al final el culturismo tiene un punto de vista estratégico y si a mí me dicen que yo para ganar el pro tengo que ir en máster pues mi objetivo es me ir a máster y cuando tenga el pro ya puedo decir bueno, ya tengo el pro si en el caso que lo gane ya puedo ir donde quiera pero tengo que ganar el pro te haría mucha ilusión conseguir la tarjeta será como el pro te digo la verdad te digo la verdad te va a durar 5 minutos no sería una buena inversión sí o sea, a nivel de marca personal 3D para asesoramiento o tal ilusión no porque yo no tengo físico profesional porque ya renuncié a mi primer cadena profesional bueno, también ilusión no no es que tengo más un sentimiento de obligación de que tengo que hacerlo o al menos quedarme ahí y te queda una sensación también de dejarlo algo zanjado ¿sabes? bueno, pero es que realmente realmente ya gané el pro en élite pro entonces ese momento de ilusión sé que no existe ya porque joder, macho porque no existe porque me voy a venir a mi casa nadie va a saber que gana el pro en el caso que lo gane o sea, que no va a cambiar nada ya entonces sé que no va a pasar nada pero tengo un poco de obligación y de compromiso y que a nivel marca personal claro que es un negocio tío claro que bueno para el negocio es que es innegable eso te da un status de decir que yo de repente se encarece todo ¡pum! claro claro es diferente claro pero mismo servicio ¡pum! pero a nivel ilusión no tío supongo que también es la edad ya tienes ilusión es que ilusión ahora tengo otras cosas que me hacen muchísimo más ilusión ver a mi hijo desarrollarse en el mundo claro eso sí es ilusión yo creo que cuando vas cumpliendo edad te das cuenta de lo que es la ilusión y de lo que es un poco bueno pues está bien tenerlo pero ilusión y que el foco lo vas poniendo en otro lado lo vas poniendo en otro lado pasas todo en un segundo plano aunque suene feo pero pasas a un segundo plano como padre en el momento que en el momento que eres padre ya pasas a un segundo plano porque ya tu máxima preocupación es la criatura claro pero es que además tío yo he tenido un lo hablaba hoy con mi mujer a mí la cuarentena fue una catarsis en muchos sentidos tuve un crecimiento brutal dejé el físico en el camino a lo mejor ahora tendría mucho mejor físico seguro yo hubiera sido una persona nefasta entonces en la cuarentena tuve esa experiencia tío y a mí me ayuda a crecer muchísimo y a poner el foco donde tengo que ponerlo y al final te das cuenta que las competiciones tío ya han terminado las de esta temporada ya han terminado ya nadie se acuerda ya dentro de dos semanas en la era de la velocidad tío claro dentro de dos semanas ya nadie se va a acordar si el carnet pro lo ganó Joan en Alicante en Madrid o en Cartagena ya si saben que es pro y ya esto es así entonces te das cuenta que verdaderamente el foco tienes que ponerlo en las cosas en el aquí ahora en la familia que no quiero dar una charla rollo Mr. Wonderful pero es que es la puta realidad yo veo muchísimos culturistas jóvenes que experimentan eso que yo experimenté años atrás y digo joder que pena tío no poder cogerles así decirle que no que esto se va a acabar que esto se va a acabar que esto pero eso es aprendizaje personal es un aprendizaje y tienen que hacerlo por ellos mismos pero yo hago mucho hincapié y hablo con culturistas y cuando me dicen cosas de cómo ya la población digo madre mía tío es que yo de yo haber sabido que hubiera disfrutado mucho más del culturismo porque yo ahora ya estoy en un punto muy digamos como muy zen muy elevado pero yo desde los 36 o por ahí empecé a disfrutar el culturismo de otra manera y te das cuenta que hubiera disfrutado y esto comiendo 20 años y solo te hablo de los 4 últimos hubieras disfrutado del culturismo tío de otra manera sabiendo que comer cada 3 horas y cada 4 o no irte de vacaciones porque no puedo comer en un restaurante sí eso lo comentaste en la entrevista como que antes eras culturista 24 horas y luego te diste cuenta que realmente el culturismo tiene que ser los momentos el entrenamiento comidas y tal pero que no tienes que estar 24 horas con el run run en la cabeza entonces pero tantas cosas eso de esas preparaciones tan enfermizas tan pero yo creo que como que se romantizó un poco lo que es el hardcore es que se está subiendo se está subiendo el vídeo que es la puta turra de la old school sí y es que cuando te hablan de la old school de lo bueno de la old school si tú lo examinas lo que hablan como algo bueno de la old school cualquiera te diría que eso que dicen que era bueno no es nada bueno porque son comportamientos obsesivos es que los de la old school no hacen dieta claro es que las dietas que hacen en la old school eran de putos locos es que los de la no entrenan es que los de la no entrenan claro es que entrenabais los 7 putos días de la semana y os retenabais con 30 años entonces la old school no es tan bonita como no es el no pay no gain es de ser un puto gilipollas pero siempre tendemos a un tiempo pasado es mejor la nostalgia yo te digo que el culturismo es muchísimo mejor que el de antes para la juventud de ahora yo yo ya tengo 42 años y siempre digo el culturismo de hoy a mi no me hubiera llamado la atención vale y efectivamente el culturismo de hoy de los chavales de hoy de lo que veo no me hubiera llamado la atención que la mamá de tiempo no se va a ir cortando nada nada ya igual igual bueno pues ahora lo digo chicos corte cámaras ya sabéis logística a ver como digo yo digo es que a mi el culturismo de hoy en día no me hubiera llamado la atención no a mi claro que no me hubiera llamado la atención cuando yo empecé a hacer pesas yo tenía 20 años pero entiendo que el culturismo actual si llame mucho la atención a los jóvenes de ahora vale por lo que estamos viendo que pasa que deben tener el contexto social y el contexto social mío de cuando yo era 20 años era un contexto social bastante tóxico ¿por qué? pues porque yo era un chaval bueno pues yo era bueno yo siempre lo he dicho yo era un delincuente juvenil vale entonces claro a mi un mundo tan oscuro tan underground tan tan bizarro como el culturismo de la época es lógico me llamara la atención pero es que la alternativa que tenías en el año 2000 era quedarte en el parque fumando canutos o meterte en una sala o hacer kickboxing que a mi no me gustaba o hacer pesas entonces el contexto social era muy diferente toda la gente es que el culturismo de ahora el culturismo de ahora para la juventud el de ahora si es atractivo pero es que a la juventud de ahora no le resultaría nada atractivo el culturismo ese antiguo porque la juventud ahora tiene otro contexto hay otras cosas y para mi es super positivo ver a chavales de 20 años de 18 años que la gente se mete con ellos porque van que si con el roller foan que si con no se que que si con no se va chico déjale mejor esto que lo que hacíamos hace 20 años que era o gimnasio o parque haciendo básicamente nada entonces para mi si que el culturismo ahora mismo es mucho mejor de lo que hace años que los físicos son peores si los físicos son peores vale pero es que también en veo la puta casualidad de que en ese puto momento en esos años 90 se alinearon las estrellas para que hubiera 8 o 10 tíos en la olimpia que eran superlativos pero es que ni siquiera en la época de Coleman luego se dio eso ¿cuál dirías que fue el año más top de la olimpia en cuanto a nivel? año 93 93 ¿quién lo ganó? Dorian ¿y quiénes fueron los rivales? segundo segundo Flex Wheeler tercero Kevin Lebron cuarto Lila Brada y quinto Paul Dillet vaya tía puta yo creo que el año 93 además fue el que cambió el juego fue cuando ya empezaron los monstruos del tamaño porque Coleman cuando hizo la incursión Coleman debutó en el 92 quedando último sí pero cuando empezó a ganar en el 98 ajá ¿cuál es tu favorito? de de todos los tiempos a ver es que es complicado el otro día hace un story que me preguntaban que quién era el culturista del momento que más admiraba la palabra admiración para mí es muy grande yo admirar admiro a mi padre ¿vale? pero para yo sentirme sentir admiración por un culturista sería que admiro su físico yo el único físico que admiro es el de mi mujer cuando la veo en bolas ¿vale? entonces para mí creo que en el culturismo como yo lo entiendo a ver que me estoy poniendo un poco profundo el culturismo el físico solo en la primera parte ¿vale? y yo admirar admiré a Dorian porque Dorian cambió el juego ¿vale? y porque Dorian es un tío que tú yo he tenido enfrente y ya no estaba fuerte cuando estuve enfrente y es un tío que hablando te imprime respeto y soy un friki Dorian he leído todos sus libros estudio mucho la forma que se mueve en la sala era Dorian y Momo Benaziza que fue un culturista que falleció en el año 92 murió en el backstreet prácticamente pero era un tío que todo lo que sacaba del culturismo era para mantener a su familia en Argelia y bueno la pregunta era que a qué culturista de momento admiraba y dije esto y dije y del momento al único que admiro es a Sergio Estepa ¿sí? sí es el único culturista pero de americanos de no americanos al único tío que yo veo que me despierta admiración es a Sergio Estepa por lo mismo porque es un tío es que yo no entro yo cuando miro un culturista para sentir eso que puede alguien llamar a mi acción tengo que ver algo más que un físico por muy bueno que sea o sea a mi Coleman es un tío es el mejor físico de la historia y a mi ni fu ni fa porque está bendecido porque está bendecido pues es un trabajador es un currante pero es que a mi era un tío que en lo personal no me ya no me decía todo el puto día con Dios en la boca no a mi no me decía nada por ejemplo Sergio Estepa es que es el culturista joven que yo no supe ser es que yo miro a Sergio y digo es que este tío tiene la cabeza perfecta para este deporte y alguien me dirá sí pero le falla no sé qué sí sí lo va a arreglar y es que yo a Sergio le digo es que tiene una cabeza absolutamente privilegiada y es la cabeza de este deporte y y la gente lo va a ver va a ver que Sergio Estepa ganará carne pro hará carrera y estará bien situado por esa mente que tiene es un tío es un poco lo que estábamos hablando también de Willy y si tuvieras que señalar carencias que crees que le falla aunque pueda subsanar que crees que le falla del físico sí le fallaron los brazos el año pasado pero se ha mejorado mucho la espalda es que también la mejora el cabrón es que este año mejora mucho en cuanto a carencias quizá la forma estética pero es que es un tío muy inteligente porque es un tío que tú le dices sus fallos y te escucha yo con Sergio hablo mucho y tú Sergio tienes que y pon la antena y a lo mejor Sergio la zona media y te enteras que le has dicho que le falla la zona media y la semana siguiente se apunta a dar clases de hipopresivos dos días por semana entonces es un tío muy 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 frío te tiene en consideración a ti también en general para mí Sergio es de mis mejores amigos y para mí es como un hermano pequeño yo a Sergio le tengo muchísimo amor pero en lo meramente profesional es un tío que dices hostia es que es muy serio cuando le dicen algo negativo lo escucha no es de esto de no 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 lo escucha yo creo que te digo Sergio la zona media sí sí pero es que ya me apunté la semana pasada para clases de hipopresivos tiene un entrenador es un currante es un currante yo por eso lo respeto mucho yo eso es lo que respeto un culturista por eso también Willy me despierta tanto respeto luego también algo que ha hecho bien es que ha sabido sacar también mucho de culturismo sí claro tío ha sabido sacar mucho tiene una buena marca personal una buena marca personal una marca que además tiene mucho crédito y una marca que yo creo que todavía tiene mucho margen de mejora es que él va por rachas es que ahora se mete en el canal le da caña porque es que Sergio principalmente si es competidor sí Sergio es un culturista de competición que pone su luego su cosita en redes y tal pero Sergio tiene muy mentalizado el tema eso lo hablé con Fit Willy en la entrevista que esto lo veréis después pero la entrevista sale este domingo lo hablé con él que dijo que él antes tenía un poco el foco que diversificaba mucho entre ser youtuber humor culturista y que ahora tiene el foco en el culturismo y que le va mejor en ese sentido es que yo creo que no es incompatible yo creo que al principio había un poco de revolú con los con los como que no se podía ser culturista ¿te acuerdas que lo habíamos estudiado en un y siempre tuviste una mentalidad muy abierta que a mí me sorprendía porque yo al final tirando de prejuicios cuando tuve mi berrinche contigo y tal este tío es tan clara en la antigua este no no siempre tuviste una mentalidad muy yo sí en el buen sentido cada día de hoy la palabra progre es estigmatizada pero yo siempre lo he visto tío o sea tú puedes ser porque no puedes ser es como decir no puedes ser ingeniero y culturista y porque no puedes ser youtuber y culturista depende de lo que quieras mostrar en youtube o sea que es cierto que todos sabemos que hay fórmulas en youtube que funcionan mejor pues sí es cierto pero al final yo creo y es un poco lo que has dicho tú antes cuando el twitch y tal y dices si ahora ha vuelto un poco a retomar lo mío al final es coger tu nicho yo creo que no se han mirado yo creo que es que hay un problema a mí cuando me hablan no es que hay que salir de la zona de confort yo no soy de salir de la zona de confort yo soy de la zona de confort hacerla cada vez más grande mira yo te voy a decir una cosa que es uno de mis principios que violé cuando me fui a twitch si algo funciona cuídalo claro si algo funciona poténcialo es que tu zona de confort es donde estás fuerte totalmente es que yo creo que ahora con yo fíjate yo voy a charlar de Víctor Cooper y tal y yo cuando no es salir de la zona de confort pero si la zona de confort es donde puedo sentirme fuerte donde puedo generar donde puedo sí pero yo creo que hacen referencia sobre todo cuando la zona de confort es un momento de estancamiento sí pero yo creo que se empeña y que prefieres vivir infeliz pero seguro creo que hace más referencia a eso sí puede ser pero al final la zona de confort yo creo que la verdadera zona de confort para mí como yo no entiendo es donde tu espacio tu nicho donde te sientes fuerte porque a mí mucha gente me dice joder es que el canal no lo potencias tú cabrón me lo dices mucho ya pero es que tampoco puedo darle más porque ampliar mi canal pero por ejemplo en tu caso tú eres el asesoramiento claro o sea si yo me centraria en el canal que me da esto tendría que restar a mis asesorías que me dan esto claro entonces digo ¿por qué me voy a tener que centrar en algo que sí me daría más visibilidad pero tampoco incluso aunque me diera mucho más crédito de clientes tampoco podría coger mucho más entonces al final creo que hay que mantenerte está bien diversificar un poquito pero tampoco volverse loco porque al final tú donde te sientes bien es donde creces lo que te estaba diciendo tú transmites rentabilidad claro esfuerzo beneficio exacto rentabilidad es lo que estábamos hablando de tu vídeo yo ahora veo tus vídeos y te veo otra vez suelto y eso me lo transmites y eso me invita a mí a ver tu vídeo entero y cuando voy a subir un vídeo te deja una buena sensación claro entonces si yo veo un vídeo tuyo en el que no te veo cómodo no voy a estar cómodo tampoco claro sí 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 o sea tú eso me lo estás tramitando a mí esa energía me lo estás tramitando entonces yo tío al final creo tío que tú puedes ser lo que quieras o sea no no es que yo cuando me lo de mi edad es que estoy youtuber pero vamos a ver pero vamos a ver tío que las redes mueven el mundo mira te voy a decir una cosa tío el otro día me di cuenta youtuber yo creo que es la única bueno no es una profesión coño ya no voy a poner las comillas coño porque al final le dedicas mucho tiempo y pagamos impuestos coño yo pago mi cota de autónomo de 300 euros porque no voy a decir que es una profesión es como que tienes que decirlo como con permiso como con miedo no es que no ocurra en plan soy un privilegiado perdón no es como coño que tiene también sus cosas y el run run también y tiene cosas malas ahora me he perdido ah bueno que es la única profesión donde la gente parece que está deseando tío que te vaya mal sí te lo juro como que siento que hay mucha rabia de la gente es como tú jamás le dirías a un frutero que estás vendiendo menos que si sigues así el mes que viene cierras no pero todos los youtubers tío siempre nos andan atacando de hostia ya está acabado ya no le ven como el único sitio donde veo que la gente se alegra de que y al final estás hablando del trabajo de alguien yo he dedicado 6 años de mi vida a lo que tengo para que venga alguien y me diga que te va mal tío si a esa persona si le va mal ya sabe que le va mal y ya se está enfrentando a eso y encima tú si lo recuerdas hay que ser cabrón hay que tener maldad tío yo muchas veces me pregunto también tío porque a lo mejor estoy en casa estás en casa y lo típico que te pones a ver algo de redes domingo 3 de la mañana un comentario que dices tú que haces tío o sea que vida tienes para entrar a un canal o un instagram para meterte con alguien con una cuenta falsa que has tenido que crearla o sea que puta vida que puta o sea que está ahí ocurriendo en tu cabeza para esto tío o sea porque es lo que dices tú esto no se te ocurre ir a un bar entrar que está vendiendo cervezas de menos o que al otro bar el otro bar está vendiendo más cervezas que tú o sea que coño tienes en la cabeza que te impulsa o sea que mente enferma ya te lleva a eso y luego también vas como coleccionando gente que te odia y tú lo piensas y dices pero si yo no le conozco a esa persona me está odiando a alguien que yo no le conozco como no le conozco es imposible que le haya hecho nada sabes como te digo pero te odian como de una manera personal o sea te odia casi más que yo que sé que al que le debe dinero a mí eso me ha pasado con un tío es como que se obsesiona hay un tío que se obsesiona conmigo que se obsesiona conmigo pero lo peor es que es de mi gimnasio es un tío que conozco físicamente que ha competido contra mí que incomodo ¿no? pero no le he vuelto a ver esto es que ya pero es que además es que es un tío que incluso de encontrarme en el Mercadona y es que ¿y cómo actúa? ¿cuándo le veas? es que no le he visto después joder se ha cambiado de ciudad es que ya o sea empezó a comentarme pero de frente sabiendo con su nombre que yo al principio dije no puede ser tan inútil o sea en serio le dije no puede estar tan enfermo será el primer hater valiente no porque comenta borra cuando ve que se pasa de vuelta borra escribe a las 3 de la mañana con lo cual yo creo que le da la alpiste o algo y es como tío ¿por qué haces esto? si es que me conoces y cuando me ves en el cine eras como hola tío ¿qué tal? tío pero además es un tío como de 50 y pico años o sea que es que decir y todo viene porque comento o sea comentan en todos mis vídeos a lo mejor tú subes un vídeo mío y comenta pero además cosas supervivientes o que él se piensa que hacen daño pero son cosas completamente que no tienen nada que ver y es un tío que me persigue ¿puedes ponerme un ejemplo? algo que recuerdes o sea en plan sin fundamento dices pues todo empezó mira todo empezó porque dijo en un vídeo que a mí me conocían como el panadero porque tenía los sí a Madrid le conocemos como el panadero porque tiene los brazos como baguettes y yo le respondí tío es la primera vez que oigo tal cosa digo aparte te conozco digo y lo único que debería dejar de hacer es hacer el puto ridículo algo así le dije de estar en red porque además el tío no debe cargurar muy bien algo le dije de que en sus redes ponía que las chicas no le mandaran más mensajes que estaba casado o algo así algo así le dije pues cuando aviso uno me dije pero este tío lo conozco digo a ver si va a ser una cuenta de 100 y era él y eso le sentó muy mal y ya pues yo que sé tío se mete con mi mujer pues fue una respuesta bastante educada yo te he visto más sanguinario con la respuesta luego ya sí he sido sanguinario claro porque luego ya claro es que un día le dije tío si es que tampoco quiero ser cruel en serio porque podía poner fotos incluso de los dos compitiendo no me obligues es que no quiero tío es que déjame o sea lo más que le he pedido ha sido que me dejara en paz yo un día le dije mira tío al final te voy a ir un día por en el mercado y te voy a dar un guantazo porque eres muy pesado es que es muy pesado al punto ya de acoso o sea de ponerme a acosar de mi mujer que dices tú es que eres muy pesado es que eres muy mayor para esto o sea que te lo haga un chaval de 14, 15, 16 años que alguna vez me lo comenta les comento le vacilo me vacilo y yo me río porque me río pero un tío que te conoce es que son muy es que y es lo que dices tú dices que o sea que necesidad hay tío es que le fallan los brazos ya lo sé que me fallan los brazos llevo 20 años sabiendo que me fallan los brazos no has descubierto nada tío a mí a mí últimamente lo que estoy viendo es que ahora le están por inventarse cosas de mí como hace poco salí con una chica que ahora obviamente pues ya no estoy con ella no pasa nada estoy bien de hecho estoy muy bien cada uno por su lado nos llevamos de puta madre o sea yo rara vez acabo mal con alguien pero ahora es como que les ha dado por inventarse que si me ha arruinado que si me ha dejado porque veía que que justo llegaba a 2000 euros al mes como que estaba presuponiendo que estaba conmigo por interés y que me ha dejado unas movidas mentales que no te hubies imaginado como 2000 pavos en poco y realmente tío enseñé a mi novia a mi exnovia perdón tres segundos en un vídeo o sea yo no he hecho pública la relación no han visto prácticamente nada como han podido sacar tantas conclusiones de tres segundos donde salí con mi exnovia y de ahí han hecho como 37 películas es que yo creo yo que si me dejó porque no sé qué que si no sé igual o sea pero ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que es que yo creo que el que estés en redes yo creo que en la cabeza de determinada gente es como que ya automáticamente eso le da derecho a decir lo que quieran a entrar a tu pero que se esfuercen un poco porque yo por ejemplo el otro día puse una foto no recuerdo qué foto es y alguien empezó a comentar y ya le tuve que decir tío que esto no es que esto no es un foro de debate que esto es mi puto Instagram pues ciérralo pero vamos a ver ¿cómo que lo cierre tío? tío pero eso es como decir también si sales a la calle voy a salir a opinar sobre tu cara de seto ¿no? es como no salgas a la calle entonces es como la gente la gente se piensa que si tú ya eres un personaje público eres un saco de boxeo ¿sabes? y pueden decirte y desahogar lo que quieras ¿no? y si no pues no lo hagas que por esa regla 3 aplicamos lo de la calle no salgas a la calle o si no yo también te voy a insultar no tío ¿tú me insultarías por la calle? no ¿por qué insultas? yo hago vídeos para YouTube yo no soy un saco de boxeo hago vídeos creo contenido y ya es que es así tío entonces yo no entiendo qué coño tiene la gente en la cabeza a lo mejor tiene cabida o tiene sentido que si tú que eres culturista y hay una normativa hay un reglamento a la hora de valorar pues si subes una aplicación que alguien con fundamento pues te diga pues mira yo creo que Alufor sus puntos hago con respeto y aunque sea no con respeto yo entiendo mira yo cuando a mí por muy bruto que sea lo que me ponga pero no aceptarías un comentario con fundamento no no y aún sin fundamento los acepto o sea yo cuando es un comentario sobre mi físico o sea a mí como vaya puta mierda físico yo no borro el comentario ni le digo nada tío yo soy el que ha elegido subir un bañador a un campeonato en bañador y no soy un billete de 500 euros para gustar a todo el mundo entiendo o sea a mí eso no me provoca de hecho lo último que he tenido en mi muro ha sido por algo así vaya físico feo vaya mierda como fue que me dijo dice hay que ver lo que es no saber parar a tiempo yo dije sí como tu padre el día que pero pensaba que era un amigo tuyo pensaba que era un amigo tuyo y era la confianza no 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 de esos tengo muchos no lo borro no lo borro porque tío tú pones un comentario de mi físico si te dije hay que parar a tiempo antes como que perdiste la estética algo así yo no la he tenido nunca también te lo digo sí pero pues me puso hay que ver lo que es saber no parar a tiempo yo dije sí sí como tu padre cuando no se cuando se corre certero hay 10 hay 10 de 10 esa es buena respuesta sí sí pero yo no borro un comentario pero de nunca nunca porque yo entiendo que a veces se quedan en evidencia ellos mismos sí pero aparte que yo creo que si dejas ese comentario y viene alguien con dos dedos de frente lo va a ver y va a decir tío que hace esta persona claro pero independientemente de eso yo lo físico cuando se opina del físico tío porque yo soy el primero que veo a un profesional y digo vaya feo que es el cabrón este ¿por qué? porque esto es como el que mete un gol y uno dice pues ah si es fuera de juego o no vaya mierda gol o es deporte entonces yo creo que un deportista debe estar hecho a eso tío ya ya a que no puede ser todo que bonito eres o que bien estás y a un tío te dice que eres feo pues lo asumes y te callas tío ahí sí que en eso yo siempre he sido muy claro tío y tú por ejemplo a día de hoy gestionas bien todo lo de las redes el vivir de las redes asesoramiento joder macho es que no te quiero meter caña pero es que empecé fuerte tío ah bueno claro porque conmigo empezaste ya con el tour es que ya puse el tope entonces ya todos a ver yo me río mucho cuando porque me pone muchos comentarios de esos y digo joder tío que me la dejéis botando cabrones no quiero ser cruel pero a día ya indiferente de los comentarios de hate o lo que sea a lo que te dedicas que tal lo llevas que es lo que peor llevas que es lo que más te genera estrés mira a mí mi mujer me pone siempre los pies en el suelo me pone mucho los pies en el suelo tío porque cuando me veas un poco tal me hace tranquilo no te flipes yo siempre yo tío la figura de mi mujer tío en mi vida es fundamental para todo yo cada vez que incluso cuando subo un vídeo voy a opinar de algo oye nena tú pues todo lo ves bien tal crees que me voy a mojar no mojar tu mujer se la ve con dos dedos de frente se la ve muy coherente yo no tengo ni uno entonces yo siempre la pido opinión pero por ejemplo sí que este el otro día no me acostumbro a las fotos porque yo soy yo soy muy tímido aunque pareja que no ya la distancia corta ya no soy tímido pero soy tímido a veces parece que soy un poco borde o mal educado tío y por mi expresión por mi lenguaje corporal y tal ya y entonces por ejemplo cuando me piden una foto o algo tío me da mucha vergüenza porque digo ya ¿por qué? ¿sabes? o sea pero no será es posible que te haces sabotaje a ti mismo que te sientes igual como que no eres no te sienta mal lo que te voy a decir pero como que no eres suficiente como para que te pidan fotos no no porque yo tengo yo me tengo yo siento mucha estima sobre mi pero digo si es que soy lo mismo que yo siempre ya entiendo si me pasa parecido a mi a mi a veces me piden fotos con ilusión y en mi cabeza es como ¿para que quiera una foto conmigo? yo entiendo la ilusión porque al fin y al cabo si si pero estás pues bueno yo tengo una mierda canal pero bueno pero si que es cierto que estoy un poco presente un poco en todo últimamente como que salgo en tu canal Joan en otro ya me salgo un poco en el suyo estoy un poco también me llevo bien con todo el mundo si aunque no se muevan muy buenos números en tu canal todo el mundo ya te conoce exacto y yo entiendo que eso pues puede despertar pues a lo mejor estar en el gimnasio que alguien me salude o hacer una foto y yo digo joder pero si es que es lo que he hecho toda mi vida yo no he cambiado mucha gente me dice joder es como tú te percibes igual que siempre pero antes no te pedían fotos y ahora sí y como tú te percibes igual entonces el otro día en el campeonato de Madrid tío que fue una locura la gente pues estuve como 45 minutos había terminado de competir yo encima cuando termino de competir y mi mujer bien lo sabe que da igual que haya ganado que haya perdido pero tengo un momento de soledad de soledad que lo necesito necesito estar reflexionando estoy pensando que ha pasado o sea bueno no porque esté mal jodido incluso cuando he ganado me aparto antes de salir al escenario también me aparto no hablo con nadie necesito un momento mío de introspección de pensar en las cosas que he ido dejando por el día de la cámara y tal claro salí y fueron como 45 me puse a hablar con un amigo y fueron como 45 minutos sin parar de hacerme fotos y me dio una crisis de ansiedad porque aparte yo soy una persona que tengo problemas tengo TDAH y a veces pues se me puede manifestar ¿no? entonces luego lo pienso y digo joder macho tío es que ir al aeropuerto que la guardia civil un guardia civil me conozca son cosas que me superan tío son cosas que me superan porque tío soy igual que siempre yo no no soy el típico que ves que en redes es de una manera o sea tú cuando estamos hablando me dices guárdate algo si es que estamos hablando igual con cámara sin cámara si tal cual nosotros sabemos no no es que llega la cámara venga va va si si me está diciendo cosas tan interesantes que de hecho deja luego algo para luego entonces me choca si que por ejemplo me gusta luego que la gente me diga joder pues eres como como eres en los vídeos tal cual no finges y me gusta o me gusta que por ejemplo si que es cierto que también ahora siento un reconocimiento que por mi por mi talante en algún momento se me ha negado como deportista y entonces si me siento mucho reconocimiento por la afición y a mi eso me llena muchísimo mira bueno una cosa por otra si eso me llena muchísimo y sobre todo el llegar a los jóvenes llegar a los jóvenes me gusta me gusta entonces si que lo gestiono creo que bien pero has sentido por ejemplo como mucho cariño a raíz de por parte de por ejemplo mi comunidad yo creo que yo parte de mi comunidad a mi me piden mucho que te traiga si yo con los sorrentes aparte de los sorrentes a mi es la comunidad que más me gusta si 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 de verdad porque fue la primera que entré primero me odiaron luego pero fue un poco la tónica de mi vida como me acogieron los sorrentes primero cuando no me conocían me dieron pal pelo y luego pues no es mal tío hagámosle de los nuestros si si nada la historia es bonita pero por ejemplo en el último campeonato que hice tío y fíjate que era el tercero fue como cuando salí al escenario tío y dijeron mi hombre y vi a la gente aplaudir y tal fue como y me emocioné porque dice joder tío me ha llevado 20 años siendo muy malo porque yo he sido muy mal culturista este momento este momento que para mi vale más que ninguna puta me da porque mucha gente luego cuando termina el campeonato tenías que haber ganado pero yo dije tío tengo aquí a chavales haciendo cola para hacer una foto conmigo y para mi eso y yo hubo un momento tío que estaba posando y no escuchaba la canción porque oía la gente que bueno eh Duffy hemos venido por los billets y cosas así que bueno y tal y fue como decir tío de hecho fíjate yo he vuelto yo volví a competir así es porque sentí que tenía cosas que no estaban en paz con mi deporte ya que tenía que cerrarlas como yo que sea si yo ahora mismo que te he dicho que voy a competir el día en el que voy a competir en noviembre me lesiono o por lo que sea no pudiera competir por lo que fuera no habría cerrado completamente en paz yo eso te estaba diciendo que el campeonato pro no me o sea el carnet pro no es algo de ilusión es algo que estimo como que tengo que hacerlo pero lo que yo viví en mi último campeonato y miro ese campeonato y miro las imágenes de ese campeonato aparte del patrón físico que me gustó la gente animándome los chavales cantando la canción cuando empezó a sonar la canción que nadie se esperaba porque posé con una rumba con la de los Gypsy King con la de Volare que los chavales no se esperaran un tío tan serio y tal posar con eso y me animaran y lo que yo escuchaba fue como decir ya estoy listo ya puedo terminar aquí que bueno ya he cerrado mi etapa como culturista de competición la podría cerrar en este mismo instante diciendo que lo conseguí y eso se le dio a la afición y a los dos últimos años buen sabor de boca qué bueno tío o sea lo que no cerré en Dubái lo cerré en Legales qué bueno tío pero todavía te falta por cerrar sácate la tarjetita esa sí a ver yo si no tuviera yo sí a ver yo sí objetivo si yo viera que el físico no da no daría pero el objetivo de esta primera operación es lo que yo decía una preparación puente era el decir mi preocupación era si yo era capaz de volver a prepararme para competir claro cuando ya te ves que sí ya lo que tienes es ganar pero no estaba para ganar no tenía todavía un físico con argumentos para ganar pero ahora ya el objetivo que tengo ya ha sido deportivo ahora ya es eh aquí ahora hay que ir a por plazas ya no vale el bueno a ver si tal se da a ver si compito a ver si pillo el rollo ya pillo el rollo ahora demuestra y yo para eso soy duro o sea yo vale tío estaremos ahí pendientes no vas a estar pendientes en las redes le prometí que le iba a ir bueno prometí no sé si te había llegado sí sí prometiste si tú que eras teta a mí me caliente mucho hablando tenía otras motivaciones en aquel momento todo hombre comprende que sí pero tengo que ver tengo que ver algo sí tengo que verte antes de que termines chicos vamos a dejarlo aquí porque me están avisando por aquí que la cámara va a hacer pom nada está muy bien hemos batido récord más hora que nunca voy a dejar en la descripción sus redes sociales para que lo petéis del próximo pro y espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos venga dosis hasta la vista amigos chao chicos chao cerretes ay que bueno hemos tocado todo hemos tocado todo sí sí chau chau chau